Un tema muy interesante, teórico práctico, vamos a conseguir acá unas cuantas víctimas para que no estén en su cuerpo, para que puedan ver la demostración de inyecto terapia. Ustedes saben que antes de comenzar a ver la parte teórica, siempre les hago un preámbulo de la importancia de este tema. Este tema es importante porque básicamente en la parte prehospitalaria que vamos a manejar nosotros, difícilmente se usen pastillas o se usen para que puedan entenderlo mejor la vía oral. Ya que muchos de estos pacientes, muchos de estos pacientes tienen comprometido el estado de conciencia, o sea, tienen comprometido, por ahí están semiconscientes o confundidos o confusos o letárgicos, o inconscientes en muchos casos. Entonces, el uso de las pastillas no es recomendable. Entonces, en el ámbito prehospitalario se usa en el 90% a 95% de los casos vamos a usar la inyecto terapia. Entonces, como la vamos a usar en el 95% de los casos, salvo excepciones, que se puedan dar cero tipo de pastillas por vía oral, como se va a usar en el 95% de los casos, se le considera un tema importante. Ahora, como comprenderán, este es un tema que se tiene que hacer práctica, que se tiene que hacer en la parte práctica definitivamente, pero en la demostración que vamos a ir viendo, como que te puedes ir guiando de la técnica, de cómo se va a usar, de cuáles son los beneficios, de las ventajas, y vas a ir viendo más o menos cómo lo vas a realizar. Este, aparte, es importante porque en la parte prehospitalaria, normalmente los estados son críticos o semicríticos. Entonces, si es por un dolor, por ejemplo, poniéndoles un caso muy simple, si a una persona le duele mucho algo y va por emergencia, ¿sí?, darle una pastilla, básicamente nos demanda que para que el paciente sienta la mejoría, vamos a necesitar aproximadamente de una hora para que el paciente vaya sintiendo la mejoría. En cambio, con la inyectoterapia, esto es mucho más rápido, ¿no? Y en la parte prehospitalaria lo que buscamos, básicamente, es la rapidez del efecto de los fármacos que podemos usar. Entonces, por esta y por muchas ventajas más, como te digo, siendo la principal, que es que lo que estamos viendo en paramédicos, el 95% de los casos o de los fármacos que vamos a usar es por esta vía, ¿no?, por vía de inyecciones. Entonces, esa es la importancia real, ¿no? Repito una vez más, así estemos en presencial, así estemos en presencial y posteriormente podamos hacer la parte práctica, ¿no? Este tema, por lo menos el de hoy, te demanda una práctica extra, ¿no? Una práctica extra, o sea, que lo practiques o que lo perfecciones. Entonces, mi recomendación fuera de lo que vamos a hacer esto o lo que podríamos hacer más adelante una parte de práctica de esto, siempre es bueno que te matricules a otros cursos específicos de inyectoterapia, o sea, así estemos aquí todos, no bastaría, ¿no? O sea, tienes que matricularte de todas formas a un curso de inyectoterapia para que te puedas perfeccionar, nadie, ni tu profesor, ni el profesional que tú quieras, en la primera clase se perfeccionó y ya sabía todo. Entonces, esto es, llevas la clase, llevas la práctica y practicamos un poco más, practicamos un poco más, ya en el campo practicas mucho más. Entonces, esto te demanda, por ahí, que de un curso extra exclusivamente de inyectoterapia, como para que te vayas perfeccionando, pero obviamente que es presencial. Entonces, he ahí, he ahí, entonces, la recomendación, ¿no? Dada esta recomendación, vamos a ir ya viendo sobre la inyectoterapia, básicamente dicha, ¿no? Entonces, lo vamos a poner ahí para que ustedes puedan ver la helena y las diapositivas. A ver, para comenzar, cuando se habla de inyectoterapia, lo podemos partir en dos partes, ¿no? Inyecto, que significa inyectar, ocular alguna sustancia al organismo, ¿no? Y terapia, que significa tratamiento. Pero hay una... Y terapia, que significa tratamiento. O sea que, en otras palabras, sería el tratamiento que le podemos dar a una persona a base de inyectables, ¿no? A base de inyectables. Como te repito, ¿sí? Este tipo de tratamiento que se le va a brindar a una persona a base de inyectables, ¿sí? Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La ventaja es que el efecto, una de las ventajas es que el efecto para el paciente es mucho más rápido, ¿no? Es mucho más rápido, ¿sí? Este... La desventaja, la desventaja podría ser que nos demanda un poco de pericia, un poco de práctica. O sea, no es que en una clase tú la lees y la lees y la vas a aprender. Acá nos demanda un poco más de práctica. Aparte de eso, es que no todas las personas tienen una buena viabilidad. Como por ejemplo, el caso de los endovenosos, ¿no? En los otros casos, en el intramuscular y en el subcutáneo que vamos a ver el día de hoy, podría ser un poquito más fácil. Pero en el endovenoso, por ahí que se complica más, porque hay personas que tienen buena viabilidad para las venas, en lo que le llamamos tiene buenas venas. Hay personas que no tienen mucha viabilidad para las venas, a lo que le llamamos no tiene buenas venas, ¿no? Entonces, este... Por ahí que no las encuentras en los gorditos es más complicado, por ahí que tienen fragilidad capilar y se rompe muy rápido, pero bueno, tiene, como te digo, tiene sus ventajas y su desventaja. Pero para la parte prehospitalaria, o extrahospitalaria, que es la que tengo en barrio, es muy buena y como te digo, es la que más se usa y si me pides una regulación, la repito una vez más, tiene que perfeccionar la clase de hoy, ¿no? Entonces, esto es la inyectoterapia, que como te digo, viene de inyecto que significa inocular, ¿no? Introducir una sustancia adentro del organismo, no por vía oral, ¿no? A base de inyectables, ¿no? Es una terapia a base de inyectables. Aparte de esto, hay otra detaja más, ¿no? Que es el miedo de las personas, el miedo que tienen las personas a las inyecciones, ¿sí? El miedo que tienen las personas a las inyecciones. Entonces, no tanto a ponerlas, si es que no a la aguja. ¿Alguno de ustedes tiene temor a las inyecciones? A ver, voy a leer sus respuestas. A ver, la estoy leyendo por acá, porque estoy conectado así como ustedes, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene miedo a las inyecciones? A ver, ¿qué responde? Nadie responde nada. A ver, o sea que ninguno de ustedes tiene miedo a las inyecciones, estoy viendo acá. Bel Mendoza me dice no, ¿sí? Jesús Enrique, sí mucho. María Isabel me dice sí. A Isa me dice no. Roger me dice para nada, ya no quiero ir acá, ¿no? Jessica me dice que no, ¿sí? Diego me dice que sí, pero me dice que no. A ver, este, una cosita más, ¿no? Normalmente los hombres somos los que tenemos mucho más miedo a las inyecciones o a los inyectables que las mujeres, ¿no? Normalmente los hombres somos los que por ahí patinamos un poco más, ¿no? Patinamos un poquito más en lo que refiere a los inyectables, ¿ya? Entonces voy a ir viendo las preguntas que me hace, ¿sí? Voy a ir viéndolas en... Viéndolas aquí. Perdón, para no despeditarme. Ya está, sus preguntas que me pueden hacer. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Acá me dice Alejandro, me dice no. Claudia me dice todo bien, tengo buenas venas. Perfecto. Vamos a ir viéndolas aquí, ¿no? Vamos a ir viendo mientras que vamos avanzando. A ver, esta parte es la que te comentaba, ¿no? Cuando se habla de inyectoterapia, se habla básicamente que es una rama de la ciencia médica que se ocupa de la infiltración o aplicación de un medicamento, solución o sustancias farmacológicas del exterior al interior del organismo. Acá una cosita extra que tenemos que tener en cuenta. A ver, miren, es una rama de la ciencia médica que se encarga, ¿sí? O que se ocupa de la infiltración o aplicación de un medicamento, o sea, puede, mediante la inyectoterapia podemos aplicar un medicamento, ¿no? Una solución, porque mediante la inyectoterapia también podemos poner el cloruro de sodio, de estrosa u otras soluciones, ¿ya? Que no, que no se le consideran medicamentos. Por ahí ya está, hasta pasar sangre, ¿no? O sustancia farmacológica del exterior, del exterior, o sea, de afuera hacia adentro del organismo. Entonces, eso es básicamente lo que es la inyectoterapia, ¿no? Es muy usada, se tiene que practicar muchísimo, ¿sí? A ver, esta, acá viene la otra parte, ¿no? A ver, las ventajas y las desventajas, ¿sí? Vamos a ir comenzando por las ventajas, ¿ya? A ver, la ventaja, ¿sí? Y una de ellas, uso de cualquier sustancia, ¿sí? Frente a una emergencia. Mira, una de las ventajas es que tú puedes usar cualquier tipo de sustancia mediante la inyectoterapia, ¿sí? Frente a una emergencia, ¿sí? Recordando bien, hacer es recordar que es urgencia y que es emergencia, espero que lo tengan claro ya, ¿sí? Uso de cualquier tipo de sustancia frente a una emergencia. ¿Qué significa esto? Que básicamente, no necesito, no necesito que el paciente esté consciente para aplicar un inyectable, ¿ya? No necesito decirle que abra la boca, no necesito decirle por ahí de que pase la pastilla, que tome un poquito de agua, no necesito eso, simplemente aplico, ¿ya? O sea, para el uso de una emergencia es espectacular, ¿sí? Porque no se necesita la colaboración del paciente, ¿ya? Y esto para los paramédicos es importantísimo, ¿no? Es importantísimo porque el paciente normalmente no está muy lúcido, en muchos casos está inconsciente, entonces esta forma de introducir los medicamentos es bastante buena y favorable para nuestro trabajo. Recuerden que los paramédicos solamente tenemos muy corto tiempo con el paciente, ¿ya? Yo quiero que saques cuenta tú, a ver, si trabajamos con un paciente o si trabajamos en ambulancia, pasa un evento, ¿sí? Desde que pasa el evento hasta que llegamos, lo estabilizamos y lo llevamos a un hospital o a una clínica que esté cerca y que le corresponde el traslado o lo metaba a la clase pasada, ¿sí? Ok, este, ¿cuánto tiempo más o menos dura? Repito una vez más, miren, ¿ah? Desde que llegamos a la escena del accidente, estabilizamos al paciente y lo llevamos hacia el hospital más cercano, ¿cuánto tiempo crees que dura todo ese rato que vamos a pasar con el paciente? Decía, llegamos al evento, lo estabilizamos y lo llevamos al hospital. Quiero que me digan y puedan leer cuánto tiempo creen que dura el evento, ¿sí? A ver, ¿cuánto tiempo creen que dura el evento? A ver, estoy leyendo sus, a ver, dice, de 15 a 20 minutos, ¿no? Nicole Ruiz me dice 30 minutos, Daisy dice media hora, ¿no? Por ahí, ¿quién más? A ver. Jesús me dice 20 minutos, lo menos posible, Perse dice de 5 a 10 minutos, yo creo que es muy poquito Perse. 30 minutos, Roger me dice 45, una hora, ojalá que sea menos María Torres, 25 minutos, 30 minutos. Lo ideal es que sea menos de una hora, ¿sí? Lo ideal es que sea menos de una hora, ¿ya? Pero ya, puede ser 30 minutos, como dice, a ver, 30 minutos, ¿sí? Si vamos a estar con el paciente 30 minutos, ¿ya? Y después ya no lo vamos a ver más, porque los paramédicos vamos a trabajar en el extrahospitalario o en el prehospitalario. Y ya no lo vamos a ver más. Tenemos que aprovechar esos 30 minutos, esos 25 minutos que estamos con el paciente para estabilizarlo. Y como comprenderás, las pastillas, por lo general, no te van a dar una estabilidad en 30 minutos, se van a demorar más. Por eso que es mejor, preferible, ¿sí? Este, usar la inyectoterapia, ¿no? Se preguntan, profe, y en ese caso, ¿cómo voy a usarlo? Por muchas formas, como por ahí le pones una vía. Te cuento un dato, ¿sí? Los paramédicos, como tenemos muy poco tiempo con el paciente, muy poco rato, 15 minutos, 20, 25 o 30, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es estabilizar al paciente, sea, dependiendo cuál sea la causa del evento, ¿no? Estabilizarlo me refiero a, básicamente, por ahí, si se fracturó, ponerle una férula, ¿no? Irle colocando una inyección para el dolor, ¿no? Por ahí, si es que se cayó un accidente de tránsito de moto, por ejemplo, bueno, le pongo, le estabilizo el cuello con el collarín, lo coloco en una tabla rígida, ¿no? Y colocarle siempre al paciente. El paciente que es trasladado, miren este dato que tengo. Bueno, el paciente que es trasladado, ¿sí? Tiene que llegar al establecimiento, a donde lo vamos a dejar, ¿sí? Con una vía. Si el paciente llega sin vía, básicamente, el que te lo recibe, te va a mirar y te va a decir, mmm, tu traslado está así. Porque todos los pacientes que tienen que ser entregados con una vía. A no ser que sea, pues, un caso muy simple, muy leve, ¿no? Por ahí. Pero si es un paciente moderado o grave, tiene que ser entregado sí o sí con una vía. O por lo menos, o como yo siempre le digo a los paramedicos, o por lo menos intentado canalizar al paciente. ¿Por qué? Porque vas a ganar tiempo, le vamos a ir pasando fluidos, ¿no? Líquidos y cuando lleguen allá, cuando lleguen al hospital o a la clínica, ¿sí? Ya no van a perder tiempo en buscarle una vía porque tú ya lo dejaste canalizado. Entonces, cuando él llega, por ahí le pasan, si es de emergencia, lo que se le debe de pasar. Entonces, cuando el paramédico entrega a un paciente sin una vía, entonces como que ya te miran como diciendo, mmm, no. O por lo menos intentarlo, porque puede ser que por la ambulancia, por el movimiento de la ambulancia, por la atención de la gente, o por la condición propia del paciente, puede ser que por ahí no tenía buenas venas, o el paciente estaba en paro y sus venas colapsaron, y por ahí lo intentaste, pero tú no pudiste. Pero por ahí lo entregaste y le hice, ¿no? Intenté canalizarlo, pero estaba colapsado. Bueno, yo le veo los pinchones ahí, bueno, tiene razón, bueno, pero lo intentó. Pero por ahí si no lo entregas canalizado, el que te lo recibe no ve con buenos ojos, ¿sí? La atención que tú has hecho. Y se supone que como paramédico, tú quieres esos 15 minutos o 20 minutos que tú estás con el paciente, tú quieres que tu atención sea de calidad. Eso es lo que vamos a ir buscando, que la atención que realices tú sea de calidad. Y uno de los puntos para una buena atención de calidad del paramédico que tienes muy poco tiempo con el paciente, es que sea entregado con la vida, tienes que canalizarlo sí o sí. Por eso que te digo que demanda de unas prácticas extra esto del inyecto de ámbito, ¿no? Otra cosita más, ¿sí? Punto 2. Acción rápida. Como te comentaba, al iniciar esto, por ahí que una pastilla, mientras llega al estómago, mientras se disuelve con los ácidos estomacales, mientras que pasa al intestino, y mientras que comienza la absorción, se demora entre 45 minutos y una hora, ¿no? 45 minutos y una hora. En inyecto terapia, estos tiempos se acortan bastante, como por ejemplo, el intraocular en 15 o 20 minutos comienza ya a hacer el efecto, ¿sí? La subcutánea comienza a hacer el efecto también bastante rápido, ¿no? 15 minutos ya comienza a hacer el efecto. Este, en la endovenosa, el efecto es en el acto, porque estamos colocando el medicamento de frente, de frente a la circulación, ¿no? De frente a la circulación. O sea que, mientras te va poniendo, tú vas sintiendo el efecto. En muchos casos es lo que se necesita. Entonces, la acción es mucho más rápida que usando otras vías. Y qué decir otras vías, como por ejemplo, no sé, las cremas y esas cosas, lo que se demora muchísimo tiempo. Entonces, la otra de las ventajas es que la acción es bastante, bastante rápida, ¿no? El tercer punto de las ventajas, antes de leer sus preguntas, por ahí se viene y vaya pensando en sus preguntas, porque no voy a leer las ventajas y de ahí voy a leer lo que son las preguntas, ¿saben? Que normalmente es un método poco invasivo, normalmente. Por ahí que, si el que te coloca tiene pericia, y espero que ustedes la tengan, vamos a hacer todo lo posible. Si ustedes tienen pericia para colocar, ¿no? En la primera, ¡juap! Colocas, ¿no? Pin, colocaste o colocaste tu subcutánea, y no hay que ingar mucho, no hay que cortar la piel para que entre el medicamento, o sea, es poco invasivo. La piel que vamos a romper, o el porcentaje de piel que se rompe, es muy, muy, muy innovo, es poquísimo, es una puntita, ¿no? Y como les dije, pero normalmente, pero duele, algunos casos duele, que también lo vamos a conversar, pero normalmente es poco invasivo, un pinchoncito y se terminó, en muchos casos ni sangre sale, o sea que no es algo que tengan que abrir, hacer un corte para que entre el medicamento, o sea, es un método, la dietitología y la ecoterapia, es un método poco invasivo. Ahora, si lo voy a sacar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, entonces ahí se complica un poco más, pero normalmente, como te digo, es un procedimiento que tiene que ser poco invasivo, ¿no? Entonces, otra ventaja más que le podemos dar ahí, no sé, yo creo que esas tres son las principales, ¿no? Que es muy rápido, ¿no? Que se usa en cualquier tipo de situación, ¿no? Y que es un método poco invasivo. Hasta las ventajas. ¿Alguna pregunta? Voy a leer, voy a leer las preguntas. A ver, ¿qué me dice el chat? ¿No? ¿Qué me dice el chat? ¿Qué me dice el chat? A ver, preguntas. A ver, canalizar una vida, 30 minutos, a medida de diluir el medicamento, ¿no? A ver, depende de, a medida de, para diluir el medicamento, depende de nosotros. Claro que sí. Ya todo eso de, de la disolución, de, de los medicamentos, este, vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viéndolo, este, porque te pere de cada fármaco. ¿Fármaco? ¿No? Depende de, de cada fármaco. Vamos a leer otra pregunta. A ver, ¿qué nos dice la otra pregunta? A ver. Nos dice, calcanecer unas vías, las medidas para diluir el medicamento, bueno. Ahorita, nos vamos a ir viendo a lo que son las desventajas. ¿Sí? Las desventajas. Entonces, acá viene la, lo que te comentaba, ¿no? Por ejemplo, el punto uno, el miedo a las agujas. ¿Sí? El miedo a las agujas. Las personas, o muchas personas, normalmente, pues, le tienen mucho miedo a las agujas y en muchos casos, ellos son los que complican el procedimiento, ¿no? Porque sacan el brazo, o se mueven, o gritan, ¿no? Ni, ni siquiera es por el medicamento mismo y ni siquiera es por la aguja. Es porque ya ellos tienen un, hubo este miedo. Y en este caso, era lo que te comentaba, ¿no? Que normalmente los varones somos más, este, tenemos más complicaciones que las mujeres ahí. Entonces, las mujeres como que son mucho más fuertes, ¿no? Mucho, mucho más fuertes. Entonces, este, hay acá el miedo a las agujas. Yo les comento algo. En este caso, tienen que medirlo bien y no subestimar y seguir con los protocolos que vamos a ir viendo, ¿ya? Porque las personas, por el propio miedo, pueden hacer cierto tipo de cosas, cierto tipo de cosas, como por ejemplo, el hincar, ¿no? Tú hincas y ellos sacan y las agujas se pueden partir. Yo he visto, en toda mi carrera, he visto dos casos de esos, ¿no? Que el alfiler no me pasó a mí, pero sí lo pude ver. El hincar, por ejemplo, acá, y la paciente se movió y la aguja se partió. Por ejemplo, encontrar una aguja que se pierde o que se queda en el músculo, es como que yo meta una aguja en un colchón y que les diga a ustedes, encuentren el alfiler que he introducido en el colchón. A ver, ¿cómo lo encuentras? Tienes que romper el colchón, abrir y buscarlo. De la misma forma pasa acá. En muchos casos tienes que cortar la piel, entrar al músculo, sacar placas de rayos X para ver dónde está. Y en muchos casos para localizar la piel tienes que poner otras agujas ahí para localizar la ubicación exacta, porque es muy complicado. Por eso que se tienen que tener todos los mecanismos y todos los protocolos para que lo puedas hacer. No subestimar, no subestimar el miedo que pueda tener la persona. Darle las recomendaciones, siempre las recomendaciones que tú le puedas dar, si está consciente, las recomendaciones que tú le puedas dar son muy útiles. Y como digo, no subestimar, no dices, no, pero es rápido. Bueno, para ti puede ser muy rápido, pero la persona puede estar muriéndose de miedo. Entonces, no subestimar todas estas cosas, el miedo que pueda tener la otra persona. Yo he visto pacientes y he visto muchos, y casi todos hombres, en el hospital que normalmente muchos se han ido. Señor, voy a colocarle esto. ¿Qué? Si, esto duele. La verdad que duele un poquito. Ya, me permite ir al baño, dicen, antes que me ponga. Ah, si, si yo voy al baño, ya se van hasta su casa, ¿no? Y lo buscamos por todos sitios y no están, ¿no? Porque es el propio miedo, ese miedo que tiene la persona que muchas no pueden superar. Entonces, vamos a ir viendo cómo vamos a ir manejando los miedos que se puedan ir presentando en los pacientes, ¿no? Bueno, punto dos, de las desventajas, te hablo, están las alergias a los medicamentos. Este punto sí quiero tocarlo bastante bien, ¿no? Para comenzar, a ver, las alergias a los medicamentos, ¿sí? Son más comunes de las que tú crees, ¿sí? Son más comunes de las que tú crees. Por ahí tú no has visto muchos casos, porque por ahí, si no trabajas en el hospital, o si no trabajas donde ves normalmente muchos pacientes, no te vas a dar cuenta de la gravedad de esto, ¿sí? Muchas personas, muchas personas son alergicas a los medicamentos. Y lo peor de todo es que muchas de ellas no lo saben. Entonces, acá viene también otro dato. Por ejemplo, del 5 al 10% de la población es alérgica a las sulfas, ¿no? Que es un grupo de antibióticos, ¿ya? Pero de ese 10%, solamente el 6% sabe que es de su alergia. Y el otro 4% no lo sabe. ¿Qué significa esto? De que por ahí, si yo le doy en pastilla, si yo le doy en pastilla, ¿no? La sulfa en pastilla, que una de las sulfas es la bacterina. Por ejemplo, si yo le doy en pastilla, ¿no? Por ahí que se toma la pastilla, ¿sí? Se toma la pastilla, le va a comenzar a picar el cuerpo, un tipo de prurito. Por ahí que la voy a ver un poco roja, oye, estás un poco roja, ¿sí? Me está picando el cuerpo. Ah, ya. Entonces, has hecho alergia al medicamento. Y me da el tiempo, me da el tiempo para colocarle un medicamento para revertir el cuadro. Pero si yo le aplico la sulfa, por ejemplo, intramuscular, ¿sí? Como la reabsorción es mucho más rápida, es mucho más rápida la reacción. Y la reacción, normalmente, cuando tú le pones por vida endoenosa, es más agresiva, ¿no? Se le puede cerrar hasta la glotis y la persona puede hacer un paro respiratorio. ¿Sí? Entonces, y ya no me da mucho tiempo a reaccionar. Cuando es en pastilla, yo le puse a la farmacia y cómprate tal cosa para poner. Y se va a la farmacia, se compra y le revertimos el cuadro. Pero, en el caso de inyectables, la reacción, normalmente, es más severa, ¿sí? Y es mucho más rápida. Y no nos da mucho tiempo para revertir el cuadro. En el hospital, yo he visto muertes, vea, muertes por aplicación de diclofenaco, que es el botarén, ¿sí? Que nos hemos puesto 50 veces. Muertes por aplicación de metamisol, ¿sí? Muerte por aplicación de penicilinas, ¿no? Muerte por aplicación de sulfas. Y por anestesia, ni qué decir. ¿Ya? Entonces, a muerte por consumo de ibuprofeno en jarabe. Hay gente que se dedica al ibuprofeno. O sea, miren la cantidad de cosas que nos pueden pasar cuando tú pones un inyectable. Ahora, lo que te estoy contando ahorita, no es para asustarte, sino que simplemente, para que sigas con tus protocolos, que te voy a decir en un rato, y nunca hagas que mi amiga me pidió que por favor le coloque un inyectable. Ella me ha dicho que se lo pone siempre. Me ha dicho que se lo coloca siempre. Entonces, voy a colocarle, ¿no? Voy a colocarle porque ella siempre me dice que se lo coloca. Entonces, ahí viene la otra parte, ¿no? Que ella dice que se lo coloca y tú, bueno, tú le crees porque es tu amiga, le colocas, es alérgica y se mueve. Si es que no tienes una receta que te ampare, te vas a ir preso. ¿Ya? Te vas a ir preso. Por eso que te digo, luego de esto, ¿ya? Luego de esto te voy a dar todos los protocolos que debemos seguir todos para protegernos, para protegernos de estas cosas. Las alergias a los medicamentos son más agresivas cuando son por inyectables. Son menos agresivas cuando son por vía oral. Por eso que te digo, hay que tener mucho cuidado con los inyectables. En el punto 4, ¿sí? En algunos casos, si es cierto, cuando venían, puede provocar mucho dolor. Hay medicamentos como por ejemplo, no tanto los de polvo, los aceitosos, ¿sí? Los aceitosos. Normalmente cuando van a intravascular, los aceitosos te causan mucho dolor, ¿no? Mucho dolor. Pero no son muchos, ¿ya? Por ahí la antalgina, el metamizor, ¿ya? Pero son muy pocos. Los de polvo te duelen menos, pero también duelen, ¿no? Este, pero te causan dolor. Aquí sí te quería comentar algo, ¿sí? Que para mí es importante y que todo el mundo falle. A ver. Normalmente, el paciente te va a preguntar, en muchos casos, antes que le coloques, te va a preguntar, y te va a preguntar así, una pregunta, ¿duele? ¿no? ¿Duele? ¿no? En caso de la intravascular, te va a preguntar, ¿duele? Si tú sabes que duele, ¿sí? Si tú sabes que sí duele, nunca en tu vida le digas, no duele, señor. ¿no? O al niño, no duele. Tienes que decirle la verdad, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, este medicamento duele un poquito. ¿no? Duele un poquito. ¿ya? Es que, lo que pasa es que yo no quiero que me duele así, pero no te voy a mentir, ¿no? Si duele un poquito. ¿Y saben por qué? Porque si tú dices que no duele, para que no se asuste, y cuando le pones, le duele, ¿sí? El paciente te va a culpar a ti. Mira, esta persona, este tiene mala mano, no sabe poner, me ha hecho doler, y él me dijo que no dolía. ¿no? ¿sabes qué? Ni más con este, ah, se me ha hecho doler bien feo, qué mala mano tiene. Pero si tú le deseas la verdad, señora, la verdad que duele un poquito, ¿sí? Pero tiene que aguantar, en dos minutos o en tres, le va a ir pasando, y en diez ya le va a calmar, pero la verdad es que se duele, bueno, pero trate, que no, sí, pero sí duele, le estoy diciendo que se duele un poquito, porque el fármaco es asistoso, ya bueno, le colocas, ay, sí duele, sí duele, sí, sí, pero cálmese, que en tres minutos pasa, y le va a ir pasando, ¿no? Y le va a ir pasando, y pasando, y pasando, y bueno, cuando se despide, va a decir, la verdad que sí duele, pero tenías razón, ya ahorita ya no me fastidia, y quedas bien, el error de las personas, de los profesores, o de algunos, es que te dicen, para que no te de miedo, no duele, no duele, y luego te complicas tú, porque te tilda como mal profesional, ¿no? Entonces, en muchos casos, te va a provocar dolor, y la recomendación es que, no le metas al paciente, ¿no? En el punto, en el último punto, en el punto cuatro, ¿sí? Este, pueden haber algunas, complicaciones, ¿no? Algunas complicaciones, como por ejemplo, la flevitis, ¿no? Que es una inflamación, flevo viene de venas, itis viene de inflamación, repito, flevo viene de venas, itis viene de inflamación, o sea que esto, sería una inflamación de las venas, ¿no? Se puede dar, en algunos casos, en algunos casos, por culpa tuya, por no diluir bien el medicamento, el medicamento, cuando va por venas, tiene que ir lo más diluido posible, ¿no? Lo más diluido posible, en algunos casos, por culpa del paciente, y el paciente se pone mucho medicamento, mucho medicamento, mucho medicamento, y llega a un punto, en que la vena colapsa, y se inflama, y el dolor, la incapacidad funcional, todo eso tiende a complicarse, ¿no? Pero, normalmente, esas son las, las ventajas, ¿no? Las ventajas, y las desventajas, ¿no? En fin, las agujas, las alergias, que son muy agresivas, el dolor, que puede causar ciertos medicamentos, y algunas complicaciones, ¿no? como por ejemplo, las leyes. Entonces, esas son las de tapas, y las de metajas. A ver, voy a leer, si alguno de aquí, tiene alguna consulta, ¿sí? Alguna consulta que tengan, ¿ya? Para poder, para poder, ver, ¿eh? Qué preguntas hay, a ver, vayan viendo sus preguntas, para ir las leyendo, y normalmente viene la, a ver, qué dice, también alergia, a ver, bastantes preguntas, si bien fundamentalmente la emergencia, a ver, la, la medida para diluir el medicamento, depende de nosotros, no, depende del medicamento, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo, eso me pregunta, Nicolás Ríos, las medidas para diluir el medicamento, depende de nosotros, no, depende del medicamento, ¿sí? Eh, método subcutáneo, es en donde, bueno, no completa la pregunta, eh, pero en algunas clínicas, no te lo reciben, si no está canalizado, eh, si el paciente está muy grave, te lo reciben, pero la verdad, que te van a poner una cara, bastante fea, si tu paciente, lo entrega, si no está canalizado, ¿no? Eso me pregunta, eh, Gael, si es cierto, te van a poner mal la cara, pero igual tienen que recibirlo, ¿no? Eh, Rosabel Ángeles me pregunta, eh, es muy difícil canalizar una vía central, la verdad, es que, nada es difícil, cuando tú practicas, ¿no? Nada es difícil, cuando lo practicas, así que, no hay ningún tipo de, no hay ningún tipo de cosas, que se puedan ver, ¿no? A ver, otra pregunta, que me dicen aquí, es básicamente, a ver, a ver, otra pregunta es, me dicen, Jaime, ¿cómo saber si es alérgico, a un medicamento, ¿no? Acercarse a una persona alérgica, eh, si el paciente, normalmente, está inconsciente, ¿no? Siempre la orden, para la, para la colocación de un medicamento, de un fármaco, es de el médico, ¿no? Es de el médico, entonces, si el médico, lo receta, en el caso de una emergencia, ¿sí? Y el paciente es alérgico, no hay ninguna responsabilidad penal, ¿por qué? Porque el paciente está inconsciente, no sabemos que tiene, no tiene familiares, y normalmente, este, por ahí puede pasar algo, ¿no? Pero si, el médico te dice, ponle tal cosa, y nosotros, lo ponemos, ¿ya? Y el paciente es alérgico, ¿sí? Y hace algún otro tipo de reacción, como lo está mandando el médico, y no sabemos, quién es el paciente, entonces, normalmente, no pasa, absolutamente, ninguna responsabilidad penal, ¿no? Porque lo estamos, el médico lo está haciendo bajo protocolos, de colocación de medicamentos, pero, si el paciente, por ahí, este, tú no, está consciente, y tú no le pides la receta, ¿no? Si tú no le pides la receta, entonces, ahí, es responsabilidad penal, de quien coloca, porque tú le estás colocando, sin ningún tipo, de autorización, viene la pregunta 2, ¿no? Que es, ¿cómo saber? Primero le preguntas, ¿no? Pero así le preguntes, y el paciente te diga, no, yo no soy alergico a ningún fármaco, y tú le colocas, y receta, así el paciente, te haya dicho, de que no, ¿ya? Y le pasa algo, tienes responsabilidad penal, lo único que te va, a, a salvar, ¿no? De algún tipo de responsabilidad penal, es básicamente, de que, de que, eh, tenga la resta médica, que un médico le haya recetado, la colocación del medicamento, si un médico la recetó, y el paciente hace alergia, entonces, no se exime, de cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? Pero si, ah, no, no se confía mucho, también en que, el paciente, pueda decirte, si es que, si es que, este, es alérgico, o no, porque en muchos casos, ni nosotros mismos, sabemos si somos alérgicos, ¿no? Por ahí, tú me vas a decir, no, pero por ahí, si te coloco anestesia, puede ser que si lo seas, en algunos casos, hay unas pruebas, que normalmente, se hace de alergia, eso lo hace, el médico, con especialidad, en alergia, que es el alergólogo, te hacen un test, ¿no? Donde normalmente, te, ahora ya no es con agujas, ¿no? Ahora es con unos parches, que te lo pega aquí, una serie de parches, con diferente tipo de números, te lo pega, acá el parche, te pega acá, esperan 10 minutos, 15, y te sacan el parche, ¿no? Sacan el número, y vas viendo, si es que has hecho, donde has hecho reacción, ¿ven qué número es? Es el número 10, bueno, es el número 10, entonces, el número 10 es, penicilina, ¿sabes? Entonces, te hacen tu lista, a qué eres alérgico, y a qué no, ¿no? Pero como te digo, normalmente, hay que revisar, muy bien eso, a ver, qué me dicen acá, las otras personas, los pacientes pediátricos, es igual a, bueno, los pacientes pediátricos, es un caso, más complicado, porque para, para canalizarle vías, es más difícil, ¿no? Ya sea el caso de una alergia, bueno, en el caso de una alergia, normalmente se puede, revertir el cuadro, con medicamentos básicos, como por ejemplo, la clofenamina, y la dexamilazona, que normalmente la usamos, en emergencia, ya si es más complicado, se usa otro tipo de cosas, como, epinefrina, metilprenisolona, ¿no? hidrocortisona, que ya son más complicados, por eso lo vamos a ver, cuando se oque fármacos, de emergencia, ¿no? Este, Mil Saron, me dice, pacientes alérgicos a la penicilina, claro, ¿y cómo podemos hacer, si es alérgico? Bueno, el médico, es el que te va a autorizar, la colocación, de, de medicación, en emergencias, o en el pre hospitalario, es muy complicado, que se coloque penicilinas, o que se coloque, algún tipo de esos fármacos, ¿no? o sea, que es muy complicado, pero si te puede pasar, si te puede pasar, afuera, del trabajo, o sea, como tu vecina, que te conoce, sabe que tú te colocas, te puede decir, me pueden poner esto, pero en emergencias, que se use, en un traslado, este, antibióticos, o esa cosa, es inviable, ¿no? es inviable, con los pacientes pediátricos, es muy complicado, te comento, para poder aplicar un medicamento, lo tiene que recetar el médico, claro, o sea, tú no puedes colocar un medicamento, sin que el médico, lo autorice, eso es muy cierto, ¿no? como actual, es una alergia, doctor, en caso de inyectar, teniendo receta, y hace una reacción alergica, que se puede hacer, en el momento, como te digo, normalmente, se usan dos tipos de medicamento, que es la clorofenamina, que es un antialérgico, y la dexametasona, ¿no? este, normalmente se usa eso, ¿no? ¿cómo se llama el tipo de aguja, para poder decir? bueno, para la canalización, es el aguacate, o también conocido como, cadete intravenoso, que lo vamos a ver el día de hoy, vamos a responder más preguntas, ¿no? bueno, la alidocaína, en casos de medicamentos, la alidocaína, normalmente, no se coloca, pues, este, en una gran cantidad, ¿no? por ahí, para suturar, por ahí, bolo, para otro tipo de complicaciones, ¿no? por vida muscular, porque en ambulancia, se usa mucho la alita, eso es muy cierto, lo que comenta Gae, ¿no? bueno, hay cierto tipo de dispositivos, que te facilitan, la colocación del endovenoso, ¿no? bueno, eh, para terminar, pues, ¿cuál sería el procedimiento, hacer si el paciente, está ahí inconsciente, y se le pone una, bueno, así el paciente, está inconsciente, o inconsciente, Manuel Ramos, que me pregunta, si el paciente, está inconsciente, y le colocamos una, una inyección intravenosa, y causa una reacción, normalmente, se maneja de la metasona, clofenamina, o si es más grave, e minefrina, ¿no? como te digo, eso ya lo vamos a ir viendo, ¿cómo va a actuar en un caso de shock anafiláctico? bueno, todos esos casos, lo vamos a ir viendo, en el caso de cuando se toque shock, y por último, exacto, aplicación de suelo, recetado por el médico, todo esto, te lo evitas, te lo evitas, básicamente, si es que, el médico te lo receta, evitamos cualquier tipo de tema legal, que es lo que no queremos, nadie, quiere un tema legal, ¿no? ninguno de nosotros, entonces, para lo cual, para que no, para que no te lo gane, porque tú no sabes, quién es el paciente, tú no sabes, si el paciente puede ser problemático, no problemático, te entienda, no te comprenda, entonces, siempre, bueno, mejor, evitar inocentinos, y los evitamos, con lo que vamos a ir viendo, ¿no? vamos a ir viendo, a ver, los 10 correctos, antes eran 5, ahora son 10 correctos, ¿ya? los 10 correctos, son, los pasos que no te debes de saltear, no te debes de saltear, antes de colocar un, un medicamento, ¿no? un inyectable, ¿sabe por qué? para evitarlos, todo lo que yo te he estado comentando, anteriormente, ¿sí? yo les cuento un caso personal, había, bueno, yo estaba trabajando en ambulancias, cuando de pronto, había una, una paciente, que tenía 28 años, 28 años, yo también, tenía por ahí, 28 años, y, como yo, tenías, ya, por el trabajo de tiempo, en ambulancia, y colocando, porque en ambulancia, colocas un montón de, de, inyectables, entonces, yo ya tenía cierto tipo de pericia, colocando, ¿no? cierto tipo de práctica, o cierto tipo de facilidad, entonces, como esta chica, sufría de migraña, a pesar de que era joven, ¿no? migraña, este, y le ponían siempre a la vena, este, tres faros, le poníamos, el, el, el ketorolaco, que es un aire para el dolor, le poníamos la dexametasona, que es para desinflamar, es un corticoide, le poníamos el gravol para las náuseas, y le poníamos el, el diazepam, muchas personas, en esa época, comenzaron a hacer, la, dependencia, al diazepam, o sea, ella no llamaba tanto por el dolor, sino por la colocación del diazepam, que las dormía, entonces, esta chica, de seguro particular, llamaba todos los días, que me le veía la cabeza, que me le veía la cabeza, iban otros compañeros, iban otra, y ella siempre, quería que vaya yo, me decía, porque, como ya sus venas estaban reventadas, yo era el único que le encontraba, y por ahí que yo, le ponía en el dedo, en el pie, le ponía aquí, en la, en la sien, y, y le encontraba, entonces, me llamaron, me dice que vayas tú, porque tú sabes donde colocar, yo fui, ya, pero todas sus, sus venas estaban reventadas, la cosa que le coloco, si, le coloco, le coloqué, la dividí, pero ya sus venas, ya estaban muy, muy dañadas, por la colocación diaria, de, de los medicamentos, y mire, yo le coloqué, y le coloqué bien, le pasó todo eso, y la avena se le inflamó, a las horas, y, la chica esta, pues, este, a pesar que yo iba, y que teníamos cierto grado de amistad, porque yo iba para ponerle, y, y, y le colocaba en una, y todo lo demás, me denunció, a mí, a la compañía, a la empresa, a todos, sí, que me han hecho, mi brazo está, inflamado, entonces, como es contra el cuerpo, ya, es penal, porque es contra el cuerpo, la salud, y la vida, entonces, claro que su, su denuncia, no iba a, tener eco, ¿no?, porque ella ya era, era una paciente que se pone, mil medicamentos diarios, pero de todas maneras, me hizo, mira, me hizo ir al juzgado, contratar un abogado, que la voz me dijo, esto no dura ni, ni dos meses, me dice así, ¿no?, porque ella tiene la de perder, la cosa que, di mi declaración, le dije, no, mira, yo he ido, es una paciente que tiene, y le sacaron todo su historial, pues, ¿no?, de todo lo que le colocaban diario, la chica nunca más fue, pero me hizo perder 15 días, y pagarle al abogado, o sea, tú no sabes las personas, puede ser que te digan, oye, qué bien que pones, qué bien que lo colones, no cambian, que toquen el oro, porque gracias, que me he hecho bien, a la final, le pasa algo, y tú no sabes cómo van a reaccionar, por eso, para evitarnos problemas legales, que es lo que nadie quiere, es que tenemos que seguir estos procedimientos, si que tú sigues estos procedimientos, no vas a tener ningún tipo de problema, ¿no?, ningún tipo de inconveniente legal, los 10 correctos antes de colocar un medicamento, a ver, punto 1, ¿no?, administrar el medicamento correcto, ¿sí?, administrar el medicamento correcto, ¿sí?, en muchas oportunidades, en muchas oportunidades, ¿ya?, es comprensible, es comprensible, de que, este, los frasquitos, tengan el mismo color, en muchos casos, tienen el mismo tamaño, porque trabajan en ambulancias, todos, y con los licenciados que hay en el grupo, los técnicos en enfermería, que han hecho prácticas, saben de qué les hablo, las ampollas, muchas de ellas, son igualitas, ¿no?, entonces como acá están todas las ampollas, las clorgenaminas, las dexametasonas, por ahí, ¿sí?, entonces tú ya coges sin ver, ¡guau!, coges, abre, cargas y colocas, ¿no?, pero por ahí un despistado puso la adrenalina, o la epinefrina, la puso ahí, donde van las dexametasonas, entonces lo que le estás colocando al paciente, es epinefrina, lo cual le puede causar una taquicardia, y matar al paciente, por eso, antes de colocar el medicamento, tienes que revisar que el medicamento sea el correcto, y también que sea el correcto, de lo que dice la receta, ¿no?, si la receta dice, este, A, el medicamento que tengas en la mano, tiene que ser el A, y si por ahí no sabes, porque el nombre es genérico y comercial, si no estás seguro, le preguntas a alguien, ¿no?, a alguien, oye, este es el mismo, porque acá dice, voltare, y acá dice diclofenaco, no, si, si es el mismo, ¿no?, uno es genérico y uno es comercial, pero es el mismo, ah, ya, no sabía, mejor es preguntar, ¿no?, pero tiene que ser el farmaco que la receta dice, y tienes que ver que diga ahí el mismo farmaco, ¿no?, también te cuento otro caso, para que te cuentes de todo lo que puede pasar, ¿no?, dictaba la clase de inyectoterapia en otro sitio, hace muchísimo tiempo, y uno va aprendiendo también como profesor de los errores, ¿no?, porque hay muchos errores que lo comete el alumno, y hay otros que lo comete el profesor, en este caso fue error mío, yo les había pedido en ese tiempo, en otro sitio, obviamente, hace muchísimos años, año 2002, 2003, que dije, bueno, este, van a traer la próxima clase, van a traer su cloruro de sodio, van a traer tal cosa, y tal cosa, ¿no?, entonces, este, trajeron sus cosas, pero como eran muchos, entonces yo le dije, ya todos tienen su cloruro, sí, ábranos, todos abrieron su cloruro, este, ya, carguen su, su cloruro, cargar, y finalmente crearía su cutáneo, entonces, dos compañeros se estaban poniendo, y uno de ellos, el que, al que le colocaron, le, pero era un poquito, una cantidad ínfima, comenzó a gritar, me arde, me duele, y yo, pero por qué gritas, no grites, porque lo que le están pasando, es agua, le decía yo, no, pero me arde un montón, pero como te arde, si es agua, tú ves que otro compañero tuyo grita, pero me arde, y a ver, ponle en el otro caso, un poquito, ah, me duele, pero no grites, le digo, pero por qué, es que me arde, pero no grites, no, entonces, cojo, a ver, cojo, el frasquito, y era potasio, potasio, no, con eso, se usaba para matar, antes, se mataban perros, con eso, no, entonces, potasio, entonces, yo, miro el frasco, y le pregunto al, al compañero, ¿dónde lo has comprado? en la farmacia, profesor, yo dije, tiene cloruro de sodio, de 20, y me dijeron, no, y me dieron ese, y yo pregunté, es lo mismo, porque acá dice, potasio, si es lo mismo, el farmacéutico, supuestamente, el farmacéutico, le dijo que era lo mismo, ¿de quién fue el error? mío, porque yo debí de revisar, uno por uno, los frascos, ¿no? y ver la fecha de vencimiento, y ver todos los frascos, ver si ya vencieron, si no vencieron, y decirles, no, ya recién que yo ya vi todo, ahora es un frasco, entonces, yo me dejé guiar, ¿no? pero de los errores, también uno aprende, y eso, ver si el medicamento, es el correcto, yo diría ver eso, ¿no? pero, como te comento, así como te cuento lo que hice, también te voy a contar, lo que fallé, porque, una persona, se perfecciona, no con los triunfos, sino también con las derrotas, aprendes más, y por ahí, y ahí, obviamente, que le pedí las disculpas al chico, le dijo, bueno, ha sido un error, le digo, lo que te ha puesto es muy poquito, pero sí, le digo, esto sí duele, y me hicimos que me, me arde, ¿no? pero no, no pasó a más, pero mira, lo que pudo pasar, ¿no? entonces, lo que yo debía hacer, es, básicamente, es verificar si el medicamento, es el correcto, ¿no? entonces, ustedes también siempre, ver el medicamento. Punto 2, verificar la fecha de crecimiento del medicamento, ¿no? verificar la fecha de crecimiento del medicamento, les voy a comentar algo, pero no lo tomen como ley, ¿no? ustedes también lo pueden ver, donde se dice que los medicamentos, si están bien conservados y bien guardados, no vencen, ¿no? se han hecho pruebas con fármacos de 20 años de vencidos, pero que han sido guardados en la farmacia, ¿no? a la temperatura que se debe, en inyectables, en cremas, y pastillas, ¿ah? y han funcionado a la perfección, ¿no? han funcionado a la perfección, lo que dice, que los medicamentos, pues, no vencen, ¿no? si están bien conservados, bien guardados, no vencen, pero, todo esto está en estudios, mientras no se protocolice, mientras no se protocolice, igual, fecha 15 de enero, si ya es 16, ya no sirve, ¿no? mira bien la fecha de vencimiento de los medicamentos, administrar el medicamento al paciente correcto, ¿ya? muchas, muchas personas, si, se prestan la receta, ¿ya? se prestan la receta, ¿cómo puede saber si el medicamento, si el paciente, es el correcto? porque la receta, tiene el nombre del paciente, ¿cómo sabe si él es el paciente? le pides su DNI, ¿no? le pides el DNI, y vas a ver si el paciente, es el correcto, ¿no? cuatro, administrar la dosis correcta, ¿sí? si es 1.5 centímetros cúbicos, 1.5, si tienes alguna duda, si tienes alguna duda, pregunta, aquel alumno que pregunta, o alumno, o persona que yo también pregunto, aquella persona que pregunta, ¿sí? es muy viable, es muy confiable, que aquel que no pregunta, ¿sabe por qué? porque la persona que pregunta, es la que no tiene miedo, a quedar mal, y resuelve sus dudas, ¿ya? la persona que no me pregunta nada, por ahí digo, habrá entendido, estará escuchándome, ¿sí? habrá, se habrá quedado con algo, como no me pregunta nada, ¿no? y ninguna persona, entiende el 100% de una clase, ninguna, entiendes el 90, el 95%, pero por ahí hay un término, que el docente dijo algo, que se dijo que no sabías, se pregunta, en la parte práctica, también pasa eso, ¿no? si tú tienes alguna duda, pregunta, a mí, me da más confianza, por ahí, el paramedio, que me dice, una, una, consulta, es 2.2, ¿no? está bien ahí, ese es 2.2, a ver, si, este es 2.2, ah, tenía una duda, ese 2.2, ¿ya? y por ahí me dice, toma presión, y, y me dice, no escucho bien, creo que es 14.10, podría usted, claro, si, tiene 140 sobre si, tiene 14.10, si, porque como que, no escucho bien, yo le tengo confianza a él, ¿por qué? porque ya sé que si no sabe algo, me lo va a preguntar, y no le va a aplicar, referente al paciente, ¿no? pero por ahí, el que dice, ah, pero será ahí, no sé, qué roche preguntar, no, mejor le pongo, no, ese es el que me da más miedo, ¿no? porque le da vergüenza a preguntar, cree que es malo, entonces, han pasado, en usted, 500 casos, que dice, 0.5 centímetros cúbicos, porque es un niño, y le han pasado 5, ¿no? 5 centímetros cúbicos, que hemos rezado, para que el niño tenga, la absorción, para que le pueda ir, la dosificación es muy alta, le hemos tenido que poner un cloruro, para diluir el medicamento, ¿por qué? porque la enfermera, o el técnico, o el paramédico, no preguntó, y pensó que era 0.5, era igual que 5 centímetros cúbicos, y le ha pasado 5, entonces, este, y cuando le pregunto, pero ¿por qué le ha pasado? es que, es que yo pensé, pero que si no sabes muy bien, tienes que preguntar, entonces, administrar, ¿sí? la dosis correcta, si tienes alguna duda, preguntas, ¿no? 5, administrar el medicamento, a la hora correcta, o sea, si es en la mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, si dice 8, 3, 8, 8, 8, 8, 8, no es que, no, lo que pasa, que mira, el de las 8, me lo he puesto a las 11, ya, el de las 3, pues ya me lo he puesto a las 3, pero como ya me voy a dormir, a las 7, pues, no, no, si 3, los espacios tienen que darse, porque si es que no, puedes causar sobredosis de medicación, ¿no? 6, la vía de administración sea correcta, ¿no? si dice intramcular, intramcular, endovenoso, endovenoso, subcutáneo, subcutáneo, hay medicamentos que pueden ir por el músculo, pero no pueden ir por vena, son muy pesados, o sea, que no es que todo puede ir por cualquier sitio, por eso hay que respetar lo que dice la vía de administración, educar e informar al paciente sobre el medicamento, miren este punto, educar e informar al paciente sobre el medicamento, educar e informar al paciente sobre el medicamento, pero antes que tú eduques al paciente, o informes al paciente sobre un medicamento, quien primero se debe educar eres tú, ¿no? ¿cómo así? cada medicamento tiene por ahí un efecto secundario, ¿no? y si tú trabajas en un tópico, si tú trabajas en ambulancia, o si tú trabajas, no sé, donde tú quieras, siempre tienes en tu maletín, ¿no? de donde trabajas, tienes un grupo de medicamentos que siempre está ahí, ¿ya? léete los efectos secundarios del medicamento, o cada cuánto se debe de colocar, o así, por ejemplo, ¿no? el gravol, el timigridato, que normalmente siempre está en todo, en todo maletín de emergencia, ¿no? el gravol, efecto secundario, y ahí dice, puede ocasionar mareos, y náuseas los primeros minutos o segundos que se ponen por vía endovenosa, también por vía intramuscular, puede ocasionar en un tiempo el sueño, ¿no? o sea, si el paciente tiene náuseas, ¿sí? tiene náuseas y tiene vómitos, y tú le pones el gravol, vía endovenosa, los primeros segundos, en algunos pacientes, pueden causarle más náuseas y más vómitos, ese también es un antivertiginoso, o sea, para los mareos, para el vértigo, pero si tú lo pones por la vena, en los primeros segundos, te puede causar más mareos, entonces, el paciente que está mareado, y tú le pones, voy a ponerle este fármaco para el mareo, ya, y tú le pones, y se marea más, él no piensa que le está haciendo mal, tiene náuseas y vómitos, y tú le dices, voy a ponerle este medicamento para las náuseas y para los vómitos, ya, le vas poniendo, y tiene más náuseas, más náuseas y más vómitos, más náuseas y más vómitos, entonces, piensa que el medicamento está mal, que lo que le está poniendo está mal, le está haciendo, y no es así, pero si tú antes de ponerle, le explicas, señor, este medicamento es para las náuseas y para los vómitos, pero los primeros segundos que le voy a colocar puede ser que le cause más náuseas y más vómitos, ¿qué? ¿qué? sí, pero en los segundos, en unos segunditos calma, ya, así que si le pasa eso, no se preocupe, ya, le ponen y te dice, sí, sí, estoy sintiendo un poquito de más náuseas, no se preocupe, en unos segundos calma, luego le calma y dice, bueno, sí, calmó, entonces, infórmate tú, ¿no? como por ejemplo, la buscapina, cuando tú la colocas acá, te seca la garganta, en unos segundos, ¿no? te sientes la garganta seca, ¿no? la dexametasona, en algunos pacientes, cuando tú le pones vía endovenoso, te pueden causar, ruido y escosor en los genitales, ¿no? entonces, señora, puede ser que le cause esto, así que si le causa, tranquila, entonces, todo eso, tú tienes que informarte sobre el medicamento, o sobre los medicamentos que están ahí, y cuando vas a colocarlo, informarle al paciente sobre el medicamento, ¿no? sobre el medicamento, entonces, esto se dice, educar e informar al paciente sobre el medicamento, vamos a ir a las 8, a la 8, a la 9 y a la 10, de los 10 correctos, y luego, me formulan sus preguntas sobre esta diapositiva, la 8, ¿no? indagar sobre posibles alergias, siempre es bueno que si el paciente está lúcido, o semilúcido, o está con un acompañante, le pregunte si es alérgico a algo, ¿no? señor, es alérgico, ¿no? más o menos para que te digas un poco. 9, que era una historia farmacológica del medicamento, o sea que, tienes que, tienes que, que este, apuntar, ¿no? lo que le estás poniendo, para que lo reportes a la otra persona, a quien le entregas, ¿no? normalmente tiene que, cuando entregas al paciente, y le has puesto algo, aparte que la historia dice, se tiene que reportar que le has puesto, ¿no? si acá está el paciente, un paciente varón de 55 años, se le ha puesto tal cosa, ¿no? y registrar todos los medicamentos saludistas, ¿no? entonces, esto es lo que tú tienes que seguir, para que no te pase problemas legales, ¿no? los 10 correctos, ¿si? muy bien, vamos a leer las preguntas que tengan sobre esta diapositiva, si tienen alguna duda, para irla resolviendo, ¿si? a ver, preguntas, a ver, 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 ¿qué dicen las preguntas? las preguntas, dicen, hay casos en que muchos pacientes tienen a automedicar, bueno, la automedicación, ya saben que juega en contra, esto dice Jackie Martínez, ¿no? juega en contra siempre la automedicación, 1.5 centímetros cúbicos, es el número 1, que es la jeringa clara, Nicolás, le pone, la administración de medicamentos, ¿cada cuánto tiempo puede ser? hay pacientes que quieren volverse a poner, cuando no le pasa el dolor, la pregunta de Nicolás Ríos, es interesante, ¿no? cada cuánto tiempo se debe colocar los medicamentos, es, dependiendo del tiempo de vida medio del medicamento, y dependiendo de las horas que te ha hecho el médico, ¿no? todo es cuando el médico dice, por ahí, el tiempo de vida medio, ¿sí? es, ¿cuánto tiempo se demora el medicamento dentro de tu cuerpo? ¿no? si el doctor te dice cada 8 horas, es porque el medicamento se demora 8 horas salir de tu cuerpo, entonces, si tú le pones, si el médico te dice, un voltaren, o un diclofenaco intramuscular, ¿no? uno en la mañana, por ejemplo, y uno en la noche, ya, y tú le pusiste un diclofenaco a las 8 de la mañana, y no le pasó, el paciente a las 10 quiere ponerse otro, a las 10 de la mañana, no porque, como no ha salido el que está ahí, ¿sí? si tú le pones otro, le puedes causar algún tipo de intoxicación, o sobredosis, ¿no? Claudia Inga dice, en caso de reacción alérgica, es clorosolamina, normalmente más la dexametasona, Claudia, eso es lo que usamos, y si no pasa eso, ya se usan otros medicamentos, como por ejemplo, la epinefrina, hidrocortisona, o metilprenisolona, ¿no? Gina me dice, ¿a qué se refiere con historia farmacológica? ¿no? historia farmacológica es lo que el paciente usa, por ejemplo, a ver, viene uno, y te dice, soy diabético, hipertenso, ¿y qué tomas? bueno, tomo mi mesformina, mi insulina en la mañana, mi insulina en la tarde, mi insulina en la noche, ¿qué insulina usa? bueno, la, la lantus, ¿no? allá, aparte, tomo mi pastilla para la presión, ¿cuál toma? mi losartá, allá, esa es la historia farmacológica, del paciente, ¿por qué? porque hay medicamentos que no pueden ir juntos en el organismo, ¿no? o se neutralizan, o se repotencian, entonces siempre es bueno saber la historia farmacológica del paciente, ¿qué consume normalmente? para que no nos compliquemos, ¿no? ya está la, está resuelta la respuesta de, de Gina Castilla, Gina Castilla, ¿no? esa es la historia farmacológica, Emelin, Orihuela, dicen, los paramédicos están autorizados para inyectar, si, el médico, es el encargado, de dar la orden, por ahí, si hay un licenciado, los, los licenciados, eh, inyectan, ¿no? este, pero por ahí, si solamente hay un médico y un paramédico, bajo la supervisión y responsabilidad, el médico aplica, ¿no? y como, no sabemos si el paciente es alérgico o no, es, como te digo, es muy complicado, pero, si así lo fuera, y necesitará de un medicamento, el médico es el que le debe de autorizar, y si es alérgico, penalmente o legalmente, no te pasa nada, Jaime Hidalgo Pantoja, dice, repito, porque la dexametasona, eh, le duele a unos más, y a otras personas, bueno, eso depende de la sensibilidad, Jaime Martínez, hay pacientes dependientes de Fano, con muchos pacientes dependientes de medicamentos, ¿no? Pero, es bueno que se sepa que estos correctos, son los que se van a utilizar, ¿no? se van a utilizar, así que, ya saben, muy bien, nos pasamos a la otra partecita, para ir terminando esto, ¿no? a las 5 tenemos que terminar, terminar todo esto, y a pasar a la parte práctica, ¿no? eh, partes de la piel, ¿no? siempre es bueno que tú conozcas un poquito, que vas a penetrar, ¿no? que vas a hincar, porque lo que vamos a hincar, es un órgano, ¿no? y es el órgano más grande de todo el cuerpo, bueno, te cuento que la piel es lo que vamos a punzar, ¿no? la piel, es el órgano sensorial más grande de todo el organismo, ¿sí? es el órgano sensorial más grande de todo el organismo, ¿sí? ¿por qué órgano? porque cumple muchas funciones, ¿por qué sensorial? porque tiene muchos, mucha variabilidad y cantidad de nervios, que nos ayudan a sentir, diferentes tipos de sensaciones, ¿no? como por ejemplo, tiene nervios especializados, eh, en el frío, ¿no? nervios especializados, que detectan el calor, el aumento de la temperatura, ¿no? este, y otro tipo de nervios, ¿sí? a ver, hasta sexuales, ¿no? dependiendo en qué parte de la piel sea, entonces, por eso que se dice, por la cantidad de nervios que tiene, es que es el órgano sensorial, más grande de todo el cuerpo, o sea que si te preguntan a ti, ¿cuál es el órgano más grande de todo el cuerpo? la piel, el órgano más grande de todo el cuerpo, la piel, eh, la piel, te cuento que es el primer mecanismo, y eso sí va con la, con lo estamos viviendo, la piel es el primer mecanismo de barrera y defensa del organismo, primer mecanismo de barrera y defensa del organismo, ¿qué significa ser el primer mecanismo de barrera y defensa del organismo? ¿qué? este, gracias a que tenemos piel, es una puerta infranqueable, para que no ingresen al organismo, diferentes tipos de microorganismos, que nos pueden causar enfermedades, microorganismos patógenos, como por ejemplo, virus, bacterias, hongos, parásitos, priones, etcétera, entonces, no ingresan al organismo, porque, porque tenemos piel, ¿no? y cuando tú te bañas, si, cuando tú te bañas, nos bañamos, si, eso sale, eso sale, y este, ya, no pasa nada, entonces, eh, ¿por qué les digo que va con la acuultura? porque realmente, pues, este, si no, si no tuviéramos piel, aparte del COVID, eh, habría mil bacterias más, ¿no? que nos mataría, entonces, por eso que se dice, que hay que lavarnos las manos, porque el virus puede quedar aquí, pero no ingresa al cuerpo, y si nos lavamos las manos, constantemente, lo sacamos constantemente, ¿no? pues, si tú no te lavas las manos, te agarra las mucosas, o te rascas, entonces, ahí puede pasar, o puede ser una vía, por la cual pueda ingresar al organismo, mientras esté en piel, nos lavamos las manos, y no pasa absolutamente nada, entonces, la piel, es el primer mecanismo, de barrera y defensa del organismo, ¿no? Es más, cuando hay una herida, o los pacientes gran quemados, ¿sí? Prácticamente, muchos de ellos mueren de septicemia, ¿no? este, mueren porque, no tienen, por ahí piel, y al no tener piel, es una puerta libre, para que entren, muchos tipos de, microorganismos patógenos, y que pueden causar, infecciones severas, en el organismo, por eso, la importancia de la piel, y por ese huequito, donde vamos a, pulsar, en los inyectables, se pueden meter, microorganismos patógenos, se pueden meter cositas, microorganismos patógenos, que pueden causarte, mal, que pueden causarte, cosas que, hay que tener todas las medidas, de bioseguridad, ¿no? y de asepsia, para manejar eso, ¿verdad? La piel, este, tiene, las siete capas, ¿no? La epidermis, que es la primera capa de la piel, ¿sí? Es la primera capa de la piel, mide aproximadamente, 0.5, 0.05, ¿sí? Centíbelos, o sea, es, es una lámina, y es la parte, o es la capa, que está, en contacto con el exterior, ¿sí? Esta capa de la piel, la epidermis, se caracteriza porque no presenta, eh, vascularización, o sea, no presenta arterias, ni venas, ni capilares, ¿no? Y tampoco presenta, inervación, o sea, que tampoco presenta nervios, ¿sí? Es inervada, es, este, no inervada, y no vascularizada. ¿Y cómo se mantiene viva esta capa? Se mantiene viva, con el oxígeno, que pasa, por la segunda capa, ¿no? Es algo así, como que en tu casa, no tengas, te han cortado la luz, y el agua, que es lo más, es lo más probable, con todos los aumentos, de luz y agua, que nos han hecho. Nos cortaron, la luz y el agua, ¿no? Porque no pagamos, ¿sí? Entonces, tu vecina, la del costado, te dice, oye, este, acá te doy un balde, con agua, para que tengas ahí, para que te movilices, bueno, con eso, te mantiene viva, ¿no? acá tengo un poquito de pan, acá tengo los vecinos, acá tengo arroz, lo mismo pasa con la epidermis, no tiene sangre que le llegue, y no tiene nervios, ¿de qué vive? de lo que pueda prestarle la dermis, ¿no? ¿Por qué? Porque se mantiene con muy poco oxígeno, se mantiene viva. En esta capa que es la epidermis, ¿sí? Se va a encontrar unas células que se llaman melanocitos, ¿no? Melanocitos. Estas células, ¿sí? Forman un pigmento que se llama la melanina, no gelatina. Melanina. La melanina es el pigmento que le va a dar color a la piel, o sea, que los más negritos, así como yo, formamos más melanina, ¿no? Las más blanquitas, o los más blanquitos, forman menos melanina. Entonces la melanina es lo que le va a dar la protección a la piel, ¿no? La protección. La segunda capa, ¿sí? Se llama dermis, se llama dermis, que es más grande, mide 0.5 centímetros, y acá hay todo, ¿no? Hay vasos sanguíneos, arterias, venas, bueno, los capilares, sanguíneos que llegan ahí, ¿no? Este, glándulas sudoríparas, que forman, o secretan el sudor, glándulas sebáceas, que están acá, que forman la, la grasita esa de la piel, ¿no? y el folículo piloso, ¿no? Que es el pelo, que de ahí nace, ¿sí? Aparte de nervios, ¿no? Hay nervios, vasos sanguíneos, venas sebáceas, sudoríparas, y el pelo, ¿no? A ver, el pelo y las uñas son anexos a la piel, pero quiero preguntarles, a ver, ¿para qué sirve el pelo? Bueno, yo no tengo, pero usted sí. ¿para qué sirve el pelo? A ver, quiero leer su respuesta, ¿qué me dicen? A ver. A ver. ¿Qué me dicen? A ver. Suplina el graso, ¿cuál es la situación de protección de la alcofetamina? A ver. Bueno, antes que, de ver el pelo, me preguntan algunas cositas, ¿no? Como yo trabajo con esta de la atención, en un paciente, en un medicamento psiquiátrico, ahí sigo inyección de nuestro, la causa de la acción. Bueno, eso ya se verá, lo que me pregunta Manuel Ramos, que hay pacientes que tienen, ya consumo de medicamentos, dependiendo de qué medicación nueva tengan, ¿no? Este, si ya tomas fármacos psiquiátricos, y aparte le vas a poner otros, dependiendo de qué otro fármaco sea, ¿no? Para ver si hace reacción o no. Ahí se permite, el medicamento, la insulina, en pacientes diabéticos, se le puede colocar en la vena, o en el brazo, siempre es en la grasita, que vamos a ir viendo aquí, ¿no? En la grasita, es subcutánea, ¿no? La dosis de, dexametasona, y clorfenamina, es dosis única, ¿no? ampolla de, dexametasona, ¿no? y la clorfenamina, y la clorfenamina, pueden ir en trambular, o en dovenoso, ¿no? En adultos, en niños, dependiendo del peso y la pantalla, ¿no? Milizarro, para protección, se refiere a los, a lo que, bueno, al, al colículo piloso, en general, ¿no? Para detectar la accesibilidad térmica, protección de la piel y la temperatura, protección, 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 Rosabel Ángeles, me pone, bueno, dependiendo, donde sea, ¿no? Los, los de la nariz, sirven para la, este, la filtración, ¿sí? del aire bueno, tienen razón, el, el pelo, eh, tiene funciones, si es en la cabeza, en el cuero, para protección del cuero, en las cejas, eh, para protección del ojo, las pestañas, protección del ojo, y filtración de la luz, eh, por ahí, en las fosas, para la filtración del aire, en las axilas, para prevenir el, el roce y la fricción, eh, los genitales, para protección de infecciones, que más sirven a las mujeres, que a los varones, y el vello, o el pelo, que teníamos en el cuerpo, ¿no? Servía, servía para la protección del frío, en el hombre pelitín, ¿no? Entonces, el pelo y las uñas, eh, son anexos a la piel, y también tienen una función, protección de protección. Y la última capa, que era lo que me comentaba, la alumna que me decía, de la insulina, eh, es la hipodermis, que bien es cierto, no es piel, pero, eh, es una capa donde reposa la piel, y une, a la piel, con el músculo, que es el que está en la parte baja. la hipodermis, que es el tejido graso, o también llamado como tejido celular subcutáneo, entonces, aquí lo que se va a dar, es básicamente, este, un apoyo, ¿no? Hace que la piel, como te digo, se pierde con el músculo, aquí van a haber vasos sanguíneos más grandes, bien, más grandes, ¿no? Y nervios un poco más grandes. Como hay vasos sanguíneos más grandes, es una buena zona para la aplicación de ciertos medicamentos, como por ejemplo, la insulina. La insulina, este, puede ir en varias zonas, como lo vamos a ir viendo, pero, donde lo coloques, ya, donde la coloques, siempre va a ir en la hipodermis, en el tejido celular subcutáneo, por eso que también se le dice que va, como vía subcutáneo, ¿no? Porque el tejido celular subcutáneo, o también conocido como hipodermis. Aquí, es donde van muchos medicamentos, uno de ellos, la insulina, ¿no? La insulina. Aparte de la piel, te regula la temperatura, ¿no? Te protege de la sobrehidratación, al tener porosidad, es una buena vía para la colocación, para la colocación de medicamentos tópicos, ¿no? La piel tiene muchas funciones, pero principalmente, la de defensa y sensibilidad. De defensa y sensibilidad. ¿No? Parte de la piel, la dermis, cama superior, ¿sí? Mide menos de un milímetro, no es irrigada, ni inervada, ¿no? De la dermis, debajo de la epidermis, rica en vasos sanguíneos, nervios, ¿no? Le da elasticidad a la piel, y la hipodermis, ¿no? También conocida como tejido celular subcutante, ¿no? Nos acercamos ya a la parte práctica, ¿no? A la parte práctica, y aquí vamos sirviendo algunos términos que tienen que tener en cuenta siempre. Antes que eso, voy a tomar un poquito de agua, para la garganta. A ver, las vías de administración, cuando me refiero a las vías de administración, me refiero básicamente a las puertas que tienen una sustancia o un medicamento para ingresar al organismo, ¿no? Las puertas que tienen una sustancia o un medicamento para ingresar al organismo. A eso le llamamos vías de administración, ¿no? Vías de administración. Y aquí, y aquí, tenemos las siguientes vías, o las siguientes puertas, ¿no? El medicamento puede ingresar al cuerpo mediante dos grandes vías. Vía entiral, ¿no? enteral, que se refiere a través del tubo digestivo, ¿no? Si no recuerdan un poco, la primera clase, recordamos un poco lo que es anatomía en general. Y el tubo digestivo, pues está formado por la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. O sea, comienza en la boca y termina en el alma. Entonces, todo eso es el tubo digestivo, ¿no? Que tenía aproximadamente unos 10 metros, ¿no? Eso le llamamos vía enteral, ¿no? Cuando el medicamento usa el tubo digestivo para ingresar al órganos. Y la segunda vía es vía no enteral, que es cuando el medicamento no usa el tubo digestivo, no usa el tubo digestivo para ingresar al órganos. Dentro de la vía enteral está la vía oral o la vía retal. O sea, que si el medicamento entra por la boca o por el ano, entonces estamos diciendo que está usando la vía enteral, ¿no? Como por ejemplo las pastillas, los jarabes, o como por ejemplo los supositorios, ¿no? Entonces estamos diciendo que el medicamento, como está usando el tubo digestivo, está entrando o es de vía enteral. Y no enteral, como te decía, es cuando no usa el tubo digestivo, que se puede dividir en dos partes. Vía parenteral, ¿sí? Que es lo que vamos a ir viendo, que son todos los inyectables, vía intramuscular, subcutánea, endovenosa, intradérmica, inyectable, y vía no parenteral, que es la vía adérmica, como por ejemplo cremas, vía nasal, como por ejemplo gotas nasales, vía óptica, como por ejemplo gotas en el oído, vía vaginal, como por ejemplo cuando te pones óvulos o coscadesas, ¿no? Esa es vía no parenteral. Lo que vamos a usar acá es la vía no enteral de tipo parenteral, ¿no? No enteral de tipo parenteral son los inyectables. O sea, si tú colocas un inyectable, es vía parenteral, ¿no? Si tú le das la comida, es vía oral, no vía enteral. Si tú le pones una inyección, es vía parenteral, ¿no? Es obvio que acá nada más vamos a ver la vía intramuscular, subcutánea y endovenosa. No vamos a ver la intradérmica, porque la intradérmica no se usa en emergencia, ¿no? Se usa para algún tipo de reacciones alérgicas, para otro tipo, ¿no? Pero la verdad que yo coloco inyectables desde el año 1997. Ustedes creo que ni nacían varios. Yo coloco desde esa fecha y hasta hoy, en la parte profesional nunca he usado la vía intradérmica. Sí para evitarla, ¿no? Cuando dicto eso, sí lo hago, pero en la vida profesional nunca he usado la vía intradérmica, y en emergencia menos. Entonces, vamos a usar o hacer las tres vías que normalmente se usan en emergencia. Entonces, ya saben, ¿no? A ver, clasificación, bueno, lo que vamos a ir viendo, ¿no? Endovenosa, subcutánea, e intramuscular. Materiales que se usan, ¿sí? Materiales que se usan. A ver, normalmente vamos a usar el alcohol, ¿no? El alcohol, vamos a usar las corundas de algodón, que las vamos a ir viendo, jeringas descartables, todo ya es descartable, ¿no? Todo es descartable. Ahora más, con estas cositas que estamos viviendo, recipientes para la eliminación de desechos pulsocortantes, guantes descartables, ¿no? Agujas descartables, recipiente para eliminación de residuos biocontaminados, recipiente que normalmente son bolsas rojas y bien sellados y todo lo demás, recipiente para la eliminación de residuos comunes, como por ejemplo los empaques de la jeringa, los empaques de la gasa, y tal vez más cosas, y vamos a usar el medicamento que vamos a inocular en el paciente. Siempre es bueno leer la receta, lavarse las manos, ¿sí? Lavarse las manos, preparar los materiales, ojo a, esta parte no es como los 10 correctos, ¿sabes? Esto es distinto. ¿Qué es distinto? Que tiene que tener, antes de colocar, o antes y ya, bájese acá, antes, o su brazo, antes de eso, tú tienes que tener ya todo tu material listo. Todo tu material listo. Ok, a veces ya su brazo ya, le ligas, y recién vas a abrir, recién sacas tu caer, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Lavarse las manos, preparar los materiales, ¿no? Purgar el aire de la jeringa, que es sacar el aire, ¿no? Que pueda quedar ahí, ubicar la zona de aplicación, ubicar dónde vas a colocar, cuál es la mejor zona, ¿no? Desinfectar, hacer la asepsia de la zona, y aplicar el medicamento, ¿no? En el punto donde dice, ubicar la zona de aplicación, es importante que tú también sepas algo, ubicar la zona de aplicación es, no emocionarte, ¿no? En el caso del endovenoso, no emocionarte, con lo primero que tú puedas ver, ¿no? Porque hay unos que le digan acá, allá, acá, acá, ya, ahí está, ahí, siempre le digo, revisa tu otro brazo, no, pero, acá está, revisa tu otro brazo, pero está buena, revisa tu otro brazo, ah, revisa, y hay una mejor, mejor vena, ah, sí, acá está mejor, profe, te digo, no te emociones, con lo primero que tú puedas ver, porque en el otro brazo, puede estar mejor, y, profe, pero, este también está buena, claro, esta está mejor, claro, es que lo que pasa es que tú tienes que elegir la mejor para que te baje la posibilidad de que falles, ¿no? Porque el paciente quiere que lo vintes una sola vez, no dos veces, una sola vez, no más, quiere, entonces, como quiere una sola vez, entonces tienes que elegir la mejor vena, entonces, ubicar la mejor zona de aplicación posible, ¿no? El desinfectar también es importante, ¿no? A ver, lo que ya va cogiendo miedo, ¿no? Las seringas, ¿no? La lengüeta, el émbolo, la lengüeta de apoyo, ¿no? El cuerpo, milimetrado, y el cono para la aguja, te cuento que hace muchos años, muchísimos años, atrás, muchos años, las seringas eran de metal, ¿no? De metal, y no eran descartables, después vinieron las jeringas de vidrio, no sé si alguno de ustedes tenga su mamá enfermera o abuela, te va a contar eso, mi mamá es enfermera, y hasta ahora guardamos ahí como reliquia su jeringa de vidrio, ¿no? Entonces, ahí la tenemos, esa servía para colocar, las hervías en una fuente, colocabas el medicamento, luego la hervías nuevamente para desinfectarla y la guardabas, y antes de colocarla, antes de colocar el inyectable a un nuevo paciente, lo hervías nuevamente, antes de colocarla, y tenías que hervirla y dejarla que enfríe, ¿no? Para que puedas volver a cargar y volver a colocar el medicamento, todo era un procedimiento, ahora que hervías nuevamente, y por bioseguridad, todo es descartable, ¿no? Los diferentes tipos de jeringas, ¿no? La de insulina, que es la de un centímetro cúbico, ¿no? Viene como aguja insertada, la de tres centímetros cúbicos, ¿no? La de tres centímetros cúbicos, esa nos viene como aguja insertada, la de cinco centímetros cúbicos, diez, también hay de veinte, también hay de cincuenta, las cetogeringas, ¿no? Son jeringas mucho más grandes, las agujas, con sus partes descartables también, el cono, que va hacia la jeringa, la parte metálica, que por dentro es hueca, y el bisel, ¿no? Que es la punta, el bisel, que es la última parte, y el huequito promesal, y tiene una forma triangular, el huequito siempre, siempre tiene que dar hacia arriba, siempre tiene que mirar hacia el techo, a la hora de colocar, y esta parte tiene filo, mira en esto que te voy a decir, tiene filo, cuando es nueva, recién hambre, tiene filo, ¿ya? Es por eso de que en algunos casos, este, no duele, y entra como mantequillita, porque esto te rebana, como mantequilla en la piel, porque tiene filo, ¿ya? Tiene filo, y cuando entra, te rebana la piel, y tú no sientes absolutamente nada, pero cuando ya la usas, cuando por ejemplo, cargas, frascos, y, y metes la aguja, al jefe del frasco, y sacas, y con la misma pones, entonces, ya ahí ya pierde filo, entonces, al colocarte, ¿sí? ya te duele, porque te corta la piel, como serrucho, entonces, ya tú sientes que ya duele, pero, pues, nunca debes de colocar, con la misma que cargas, no, cargas con una aguja, colocas con una nube, siempre, porque esto va perdiendo filo, así que tiene que tenerlo en cuenta, siempre. A ver, a ver, a ver, las agujas, los tipos de aguas que hay, dependiendo, donde vas a colocar, que vía es, colocas la, escoge la aguja, desde la 26, que es la más chiquita, ¿no? pasando por la 23, que es más grande, la 22, la 21, que es con la que colocamos el intramuscular, ¿no? Entonces, ya va yéndose, va bajando, y va siendo mucho más gruesa, ¿no? y más grande. Presentación de los medicamentos, ¿no? Los medicamentos pueden venir en apoyas, ¿no? que siempre tienen su puntito para que la rompan, siempre le digo, cuando tú recién estés aprendiendo, siempre rompe con una gaza, porque algunos rompen sin la gaza y te cortas, siempre rompe el frasco por el lado del puntito, siempre hay un puntito que tiene los frascos para que los rompas por ahí, ya cuando cargas ya debes estar con los guantes, ¿sí? De esta forma se debe descargar, ¿ya? La... La... Las apoyas. Hay de los medicamentos que vienen en frascos, ¿no? En frascos, en envases de vidrio, entonces debes descargarlo de esta manera, ¿no? Siempre cargar, cargar con una aguja, y una vez que cargues, a la hora de colocar, cambias tu aguja, y le pones una nueva, ¿sí? Y aquí les voy a contar otra experiencia personal, ¿no? Cuando yo era Calichín. Estaba de practicar en el Hospital San José, y me pasó algo que, este... No sabía muy... Yo tenía 19 años, algo así, y no sabía, o no lo tenía claro, ¿sí? Y me pasó por no preguntar, este... Vine un señor, y la enfermera me... me dice, si quieres ponle, me dice, ¿no? Ponle su... ¿sabe poner? Y yo, sí, porque sí sabía, y me dice, ah, pues ponle, y me dice, era un señor ya mayocito, adulto, algo de 70, 75 años, y me pone, y me da un frasco, pero para diluirlo, un frasco de polvo, para diluirlo, y yo sí sabía, entonces cargo el agua, le pongo en el frasco, ¿no? cargo el frasco, y se nos... pero era polvo, y se nos olvida cambiar la aguja, entonces el señor le coloco, le pongo ahí, a ver señor, le pongo ahí, y no pasaba, y no pasaba, no pasaba, y el señor me dice, ¿ya? Y yo le digo, sí, ya falta poquito, y el señor me decía, oye, qué buena mano tienes, que ni me duele, y era porque no le había pasado nada, le pongo así, y el señor me decía, ¿ya? Sí, le pongo un poquito, que se la estoy poniendo suave, para que no le duela, entonces, ah, ya, me dice así, y le pongo, y nada, y ya me he desesperado, que pasaba el tiempo, y nada, y cuando de pronto, pago fuerte, la aguja se queda ahí en la nalga, y el líquido sale así, y ya, lo embarró todo, de líquido blanco, y todo estaba ahí, y la aguja puesta ahí, es un nal, le saqué la aguja, y le digo, y me entró un cargo de conciencia, y yo, ¿pero qué habrá pasado? y me entró un cargo de conciencia, y le pregunto al señor, le digo, señor, ¿cuánto está el medicamento que? y me dice, está 80 soles, un chico practicante, de 19 años, no vas a ir con 80 soles, en el bolsillo, puxa, le digo, o sea, lo único que me quedó es, que está mal, también, o sea, ya no dije nada, y esperé hasta que el segundo día vuelva, pero, cuando pregunté, porque me quedé con las dudas, ¿qué habrá pasado? ¿qué hice mal? ¿pero por qué no pasó? y le pregunté a una enfermera, le digo, y mira, lo que me ha pasado hace tiempo, hace tiempo, puse un medicamento, y no pasó, pero hace tiempo, le digo, ah, lo que pasa es que no le has cambiado la aguja, lo que pasa es que la aguja, cuando es polvo, se cristaliza, y no pasa, me dice, yo, uff, entonces, lo único que me faltó, era que le cambie la aguja, pero de esas cosas, como digo, uno va aprendiendo, y le va contando a los alumnos, que recién están comenzando, para que no les pase, ¿no? recuerden, que les he recomendado, que se tiene que meter a un curso, cuando ya vuelva a lo presencial, se dice, tiene que meter un curso, sí o sí, exclusivo de inyecto, vía parteral, administración de medicamentos de los fármacos, usando las capas de la piel, ¿no? rompiendo las capas de la piel, a ver, mira acá, ¿sí? estos son los medicamentos, intramuscular, ¿sí? para que puedan ver, como va a ir intramuscular, este es la piel, este es la piel, y va a ir en un ángulo de 90 grados, o sea, que la aguja va a ir, este es la piel, un dado, formando un ángulo de 90 grados, Vicente siempre hacia arriba, esta es la piel, miren hasta donde entra la aguja, ¿no? entra hasta el músculo, los números de las agujas, ya están predeterminados, para que lleguen hasta el músculo, o sea, que tú, que se va a ir más allá, ¿no? porque la, el tamaño, hace que llegue, solamente hasta el músculo, ¿no? la vía subcutánea, ¿sí? va a ingresar a la piel, en un ángulo de 45 grados, o sea, que si tu piel está ahí, si tu piel está ahí, ingresa ahí, formando un ángulo de 45 grados, ¿no? la intramuscular, forma un ángulo de 90 grados, la subcutánea, un ángulo de 45 grados, entonces, ahí va a ver, y va a llegar, hacia la grasita del cuerpo, hacia la grasita, el endovenoso, entra, entra en un ángulo del 25, luego baja, hasta, hasta 0, y luego la intradérmica, que entra en un ángulo de 10, y luego baja, hasta 0, pero la endovenosa, llega hasta la vena, ¿sí? hasta la vena, entonces, estos son los ángulos, en los cuales la aguja, va a penetrar, la piel, ángulo de 90 grados, de 45 grados, de 25 grados, y de 10 grados, ¿para qué sirven, las diferentes vías? ¿no? por ejemplo, la vía intradérmica, la vía intradérmica, por ejemplo, sirve para, pruebas de hematox, ¿no? pruebas cutáneas, de alergias, o por ahí, anestésicos, locales, ¿no? entonces, estos son, no tienen nada que ver, con emergencias, la vía subcutánea, para colocación, de ciertos fármacos, hay ya medicamentos, como insulinas, heparinas, que se ha usado mucho, en pacientes COVID, que se complican, ¿no? y ciertas vacunas, como por ejemplo, la antirrábica, ¿no? que va alrededor, del ombligo, no va en el ombligo, alrededor del ombligo, y otro tipo de fármacos, como por ejemplo, la epinefrina, la vía intramuscular, se pueden usar vacunas, ¿no? y se pueden usar mil fármacos, analgésicos, antibióticos, etcétera, y la intravenosa, ¿sí? se usa básicamente, para medicación urgente, y puede, usarse múltiples fármacos, siempre diluidos, en cloruro, ¿no? o en agua, siempre diluidos, en los medicamentos, o sea, ¿para qué se puede usar? según las vías, de administración, ¿sí? para ir culminando ya, ¿sí? vía intramuscular, para que ya sepas cómo es, ingresas, es la vía por la cual, vamos a introducir, el medicamento, hacia el músculo, ¿no? hacia el músculo, ya ven que las hojas, tienen un tope, no ingresan más, o sea que sin miedo, tienen que introducir, ángulo de 90, ¿no? y el medicamento, es depositado en el músculo, ¿por qué en el músculo? porque el músculo, es muy vascularizado, o sea, tiene muchos vasos, sanguíneos, entonces, como tienen muchos vasos, la reabsorción, es bastante rápida, lo malo, es que los músculos, también tienen nervios, y duele un poquito, ¿no? pero es una buena vía, en la vía intramuscular, ¿sí? hay varias formas, para que tú, logres la localización, ¿no? la más viable, la que menos tocas al paciente, es la de los cuadrantes, haces de forma imaginaria, imaginaria, una cruz, en la nalga, en el glúteo del paciente, sin tocarlo, sin tocarla, imaginariamente haces una cruz, ¿no? y eriges el cuadrante superior externo, ¿no? el cuadrante superior externo, en algunos casos, tienes que tener mucho cuidado aquí, porque, algunas personas malintencionadas, que siempre hay, en todos y todas, más con las mujeres, que tienen mucho cuidado, chicas, y también chicos, pero más chicas, hay muchas, hay muchas personas malintencionadas, que por ahí te dicen, no, tienes que bajarte todo, y es totalmente falso, porque, nada más, necesitas, bajar, hacia esta zona, le bajas hasta aquí, y ya está, miren, tienes ahí, el ángulo de la aplicación, y si te das cuenta, y bajas ahí, no se tiene por qué ver absolutamente nada, nada más, o sea, una partecita muy chiquita, que no, nada que vea, que se vea tu prenda íntima, no, nada, porque bajas un poquito solamente, o sea, que nadie, nadie te tiene por qué decir, bájate todo, para como, no, por ahí, si tu pantalón está muy ajustado, te sueltas el botón, por ahí, el cierre, pero no tienes por qué bajar, más de la cueva, y te tienes que alejar del centro del glúteo, porque por el centro del glúteo, pasa el nervio siático, y si por ahí, le das en el centro, puedes lastimar el nervio siático, y causar complicaciones, ¿no? por ahí, cierto tipo de pérdida de la sensibilidad, o debilidad en el músculo, entonces, te tienes que alejar del centro del glúteo, ¿no? del centro del glúteo, en esta potencia acá, el glúteo se divide en cuatro cuadrantes, la zona de aplicación indicada, es la externa superior del glúteo, máximo que puedes colocar, de solución, de 5 a 7 centímetros cúbicos, si tú ves que está bien proporcionado, o normal, de 5 a 7 centímetros de medicamentos, pero si tú ves que es una abuelita, que ya está bien flaquita, flaquita, hasta tres, hasta tres, ¿ya? pero si tú ves que es una abuela normal, con un glúteo normal, entonces, de 5 a 7 centímetros cúbicos, ¿no? mucho menos, mucho menos, el palmotear, ¿no? porque hay muchas personas que dicen, a ver, ya, suelta, ahora, eso, ni pensar, ¿no? es que yo palmoteo, para que se suelte, ¿ya? ¿te va a gustar que palmoteen a tu hija? ¿no? no, ¿no? entonces, tú no palmotes, ya, eso de tocar al paciente, nada, y explícale todo el procedimiento, ya, tiene que bajarse un poquito, para colocarle el medicamento, tiene que soltar todo de boca, ¿no? toque al paciente, porque tú no sabes, luego te dice, me tocó, tú lo has podido hacer, de muy buena fe, ya, suelte su pierna, de muy buena fe, me tocó, ya, me voy a quejar, ya, sale, tú no lo has hecho, pero tú eres, tú eres hombre, sale, se queja, me tocó, igual, ya queda una duda, si fue cierto, o no fue cierto, entonces, no toques al paciente, no palmotes, no, no le digas, suelta tu piernecita, no lo toques, no la toques, pero es hombre, tampoco, porque tú no sabes, si él no quiere que lo toques, si, no lo toques, así, todo lo que, y esta es una forma, pero tú tienes que tocar al paciente, entonces, yo me alejo, de esas técnicas, ¿no? para que lo puedas colocar, se ubica el pulgar, en el trocante mayor, y el índice de la altura, y al índice, a la altura de la espina ilíaca, y se abren los dedos, índice y medio, en esa zona, máximo 5 centímetros cúbicos, ¿no? Detoidea, que es en el brazo, ¿no? En el deltoides, también se puede colocar, ahí hasta 3 o 4 centímetros cúbicos, ¿no? para los dedos, para los dedos, para los dedos, tener en cuenta, para el intramuscular, ¿sí? Tener en cuenta, la edad del paciente, la masa muscular, la viscosidad del medicamento, y la cantidad de, ya saben, acá entra hasta 7, acá entra hasta 2, y acá hasta 4, ¿no? 4 o 5. Antes de introducir el medicamento, ¿sí? Jalas y, metes la aguja, ¿sí? Y antes de pasar el medicamento, jalas para ver si estás en músculo, o estás en vena, si jalas y sale sangre, tienes que retirar la gelina, ¿no? Y colocarla en otro sitio, porque hay fármacos que no van, o niña entra a la cura. Si aspiras y no sale sangre, entonces estás en músculo, y pasas lentamente el medicamento. Administrar el medicamento lentamente, nunca se pasa rápido, y colocar el algodón sin presionar, ¿no? Sin presionar. A la hora de hacer la asepsia, lo vamos a ir viendo en la parte práctica, y la demostración, para que ustedes puedan ver. En la parte del intramuscular, nunca se debe de palmotear, nunca se debe de sobar, pero, en lo que sí le puedes preguntar, prefiere si está lucio, ¿no? Prefiere echarse o parado, ¿no? No, yo creo que mejor me he hecho, creo que para, pregúntale. Explícale el procedimiento. Voy a bajar, voy a limpiar, voy a colocar, no se mueva, explícale el procedimiento. Lo peor que podemos hacer, lo peor que podemos hacer, es suponer que él sabe. No, es que yo supongo que él sabe, no sabe, pues, explícale, ¿no? Eso, la explicación, lo deja más tranquilo. Y, este, te dice, lo que sí le puede decir, si quiere parado, ¿sí? Que apoye el peso, en la pierna, que no, que no va a ser pulsada, ¿no? Entonces, ya, quiera callar, ponga su peso, en esa pierna, y deje esta suelta. Entonces, ahí, esas cositas, si puedes hacer. Pero, palmotear, sobar, esa cosa ya no, porque puede ganar problemas legales, ¿no? Recomendación. Bueno, preguntas hasta la intramuscular. Recuerden que luego de eso, vamos a hacer la demostración, pero quiero terminar con la parte teórica, para luego hacer la demostración, desde la parte práctica. Preguntas hasta la intramuscular, ¿sí? Vamos a leer aquí, vamos a leer acá. Ajá. A ver. ¿Qué dice aquí? A ver, ¿qué me dicen aquí? Normalmente se me dice, porque voy a dejar de acá. El endovenoso, a ver, ¿qué me dice? A ver, era. En el caso del endovenoso, me escribe Nicolás Río, en el caso del endovenoso, primero ver si hay buenas venas, antes de preparar el medicamento. Bueno, en algunos casos hay que ponerlo sí o sí, pero si tú ves que no tiene, que no vas a poder colocarlo, ¿no? En el caso que no sea una emergencia, si tú ves que no vas a poder colocarlo, ves por todos lados y no, y no te sientes en la capacidad, porque hay gente que no tiene práctica, es mejor no colocarlo, ¿no? Y recomendarle que vaya a otro sitio donde se tenga más vericia. Rosabel Ángeles, ¿las agujas vienen por colores? Claro que sí, dependiendo del tamaño. Ya que Martínez, profesor, ¿hay un tiempo prudente para la aplicación del inyectable, teniendo en cuenta que hay pacientes que se ponen reáceos a ser inyectados en el momento? No, simplemente tú, lo primero que tienes que ver es que si el paciente desea, porque la colocación de un inyectable cuando el paciente está lúcido, la orde la puede mandar el médico, pero la aceptación de la orde la manda el paciente, si el paciente está lúcido y se pone reáceos, no quiero, no, 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 y no, y no, y el paciente es adulto, entonces no se debe de colocar, ¿no? Pero sí que firme su exoneración de responsabilidad si estás trabajando en ambulancia o en tópico, ¿no? Porque el médico puede mandar lo que quiera, pero al final quien acepta es el paciente, si aceptas el tratamiento o no lo aceptas, entonces si tú ves que él no quiere, pero señor, pero señor, es importante, le va a hacer bien, y sigue, no, 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 bueno, entonces firme acá, usted no quiere que yo le coloque y ya listo, nada se puede hacer contra la voluntad del paciente, ahora aquí usted me dice, profe, pero cuando un paciente es muy flaquito, es recomendable inyectarle toda la aguja de bebé o normales, bueno, como te comentaba, si el paciente no tiene mucha masa, como por ejemplo los abuelitos, las anoréxicas o X cosas, si no tiene mucha masa, entonces es recomendable básicamente usar jeringas, perdón, agujas más chicas, como por ejemplo, es adulto, pero es súper raraquito, entonces ya no le pongo con la de 21, sino que le pongo con la de 23, ¿no? en muchos casos con la de 25, venenosa, en el caso de los niños menores de 5 años, también se usa la misma aguja, que no, cuando son niños se usa 23, normalmente, ¿no? para el intra muscular, y Gael Barrantes me dice, normalmente se mide por el hueso de la cadera, claro, pero ahí hay que tocar, yo les recomiendo siempre el método que no toques, Constanza Mendoza me dice, ¿qué pasaría si la aguja llega al nervio pero el medicamento fue suministrado? no pasa absolutamente nada con el medicamento, porque el medicamento no va a ir al nervio, se va a quedar alrededor, que también es músculo, pero si pinzas o punzas el músculo, es ahí donde viene la posibilidad que dañes el nervio, y al dañar el nervio daña la sensibilidad, o sea que el paciente puede hacer que no sienta su pierna y en muchos casos demanden de una terapia física muy larga o en casos ya no se recuperan y logren la mejora pero no la recuperación, ¿no? hay una parte que usted diga que debo de aspirar el inyectable para ver si hay sangre, me dice Fred, claro Fred, ingresas toda la aguja en el intramuscular habló y antes de pasar el medicamento jalas, aspiras porque si hay sangre es que estás en vena, estás en el músculo pero has canalizado sin querer queriendo una vena, entonces si hay sangre estás en vena y puede ser que ese medicamento no vaya por la vena, entonces tienes que retirar, Percy Rodríguez en cualquiera de las nalgas, en cualquiera, a veces para el intramuscular se puede medir desde la espina y la clara, hay muchas técnicas Rosabel para que tú miras, desde la espina y la acca, el dedo y todas las demás cosas, yo te recomiendo esa, Claudia Treyes al terminar el medicamento se coloca el algodón y se presiona sin presionar, nada más le colocas la torunda seca no tienes por qué presionar, ni mucho menos eso. Constanza Mendoza, si tengo un paciente de 9 años gordito y sus venas no se notan, ninguna de las venas por ser exactos, pero su vena carotidia es notoria, ¿es correcto aplicarle en esa zona? Bueno, ya me estás hablando de una vía central, entonces eso ya, si tienen la capacitación, si está con un médico o es licenciada que canaliza vía central, sí, Fred, algún tipo de diferenciación para inyectar al niño ya bebé, sí, siempre cuando coloques niños ya bebé, siempre que su mamá los agarre, no, que los agarre, así de ella, no, es tranquilo, es si se deja, no te preocupes, coloca nomás, no, siempre, siempre que los agarre, porque puede hacer que los niños le incas, ay, te metan las manos y tal, así, y, te caos, inconvenientes, no, Nizarro, ¿qué enfermedad puede ocasionar o causar, no se hace una buena asepsia, bueno, acá te voy a mostrar luego unas fotos de lo que puede ocasionarse, no limpias ahí, puede tener una bacteria y puede causar infección en la zona, absceso, huecos, cosas esas, Nicol Ruiz me dice, en el caso de un paciente con obesidad mórbida que tiene que tener una consideración por algo en la aplicación de vida intramcular, ninguna, la inyección hacia el músculo, Gina Paola me dice, en el caso que por una emergencia no se pueda usar el cuadrante superior, ¿qué otra zona se puede usar? deltoidea, ¿no? y la zona del basto, acá en la pierna, la zona del basto, aquí, ¿no? ahí se usa. Percy Rodríguez, el inyectable puede ser administrado vía oral, en emergencia es complicado, Percy, como les comentaba siempre, el 95% de los medicamentos en emergencia o en empleo hospitalario es polietable, salvo, salvo de que sea, pues, un captopril para la presión o una aspirina para el infarto, ¿no? pero luego el 95% de los medicamentos se van a dar por vía inyectable. Manuel Ramos me dice, al terminar se pone un algodón o es un algodón, una tolunda de algodón Manuel Ramos. William Nolle me dice, las indicaciones del medicamento te indica por qué vía tiene que ir claro, intramuscular, endovenoso, subcutar. Claudia Trelles Inga me dice, sin presionar es lo que escuché y entendí, pero la diapo dice, colocar el algodón, dice, sin presionar, y sin presionar, sin presionar, perdón, sin presionar, un error de tipedo, sin presionar, ¿no? Vamos a corregir eso. Jackie Martínez me dice, profesor, mi pregunta anterior pasa por saber si el medicamento estando ya en la jeringa sufre alguna reacción negativa por el que ah, ya, ya entendí, Jackie, perdón. Si, ¿no? Si es polvo, si ese polvo diluido se comienza a cristalizar, se pasa el tiempo y no lo colocas. Hay medicamentos que normalmente son, Jackie, la ampolla, el color del frasco es marrón o es oscuro. Ese frasco es oscuro porque el medicamento ya, no le puede dar, es fotosensible, o sea, al medicamento que preparaste no le puede dar luz. Por eso que el frasco es marrón como la dexametasona, ¿no? Entonces, si tú lo cargas y la jeringa no sabes que es transparente y pasa el tiempo y le cae la luz y le cae la luz malogra el medicamento y lo inactiva. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con esos dos tipos de medicamentos que te he dicho, ¿no? Los diluidos en polvo porque se cristalizan y los que sean de frasco oscuro porque son fotosensibles y no le puede caer la luz y si están en la jeringa obviamente que le cae luz a no ser que lo cargues en la jeringa y le pongas guta percha a la jeringa, ¿no? No sé si has visto que hacen eso con muchos medicamentos. La guta percha a la jeringa para que no le caiga luz. Pero sí hay medicamentos que son fotosensibles definitivamente, ¿no? Para terminar, pero es con alcohol de preferencia una torunda seca porque el alcohol es un antiséptico. Entonces, si ya limpiaste para penetrar normalmente el último, la última torunda es sin alcohol, ¿no? y Manuel Ramos el algodón se echa alcohol o es otro líquido. Alcohol. Manuel Ramos se le echa el alcohol o el alcohol yodano, ¿no? Que es de las dos cosas. Pero lo que se usa es el alcohol. Entonces, este, eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, nos pasamos a la... Muy bien. Entonces, nos vamos a ir... Sí, vamos a ir a la... vía intradérmica que eso ya es... bueno, esto no... no lo vamos a ver la vía subcutánea pero se las estoy mandando para que puedan revisarla. O sea, en el... en las diapositivas que le van a llegar igual que está la intradérmica para que tú la puedas chequear para que... para que la puedas ver pero no... no la vamos a hacer. ¿No? La vía subcutánea es una vía por la cual el medicamento es depositado, ¿no? en la... en el tejido subcutáneo o la hipodermis. ¿No? En la higiena según ángulo de 45 grados ya sabes siempre bisel hacia arriba. Vía subcutánea aplicación en el tejido adiposo, ¿no? Su acción es lenta, paulatina, poco dolorosa, casi no duele. Se usan perigas de 2 centímetros cúbicos y máximo de volumen en la grasita 2 centímetros cúbicos de aplicación. Perigas de 1 y máximo 2 centímetros cúbicos. ¿No? Zonas de punción subcutánea. Bien, estas son las zonas donde podemos pulsar. Por ejemplo, la zona del antebrazo, ¿no? del antebrazo. o del brazo, perdón. ¿Sí? Acá, tercio medio, tercio inferior, tercio medio, tercio superior. En la unión del tercio medio con el superior. Entonces, ahí podemos colocar, ¿sí? Ya saben, en angulo de 45, máximo 2 centímetros cúbicos de aplicación. ¿No? Es aquí donde se devuelva, por ejemplo, la insulina a los diabéticos. ¿No? La insulina a los diabéticos. También, se puede usar la zona periumbilical, ¿no? Esa, alrededor del ombligo. Y aquí descartamos eso que me preguntan todos. La vacuna antirrábica, la vacuna antirrábica, la vacuna antirrábica va en el ombligo, ninguna vacuna va en el ombligo. ¿No? Porque me han dicho que son 30 en el ombligo. No, son, son, ya, ya, ni 30 son. Es en zona periumbilical. ¿Ya? Es una, o sea, alrededor del ombligo, en la grasita. ¿Por qué? Porque ahí acumulamos mayor cantidad de grasita. Entonces, es una buena zona para la aplicación. También, para la aplicación de la insulina. Es más, los diabéticos que ya son, bueno, tienen tiempo, ya ellos se colocan solos, se cargan y se la colocan solos. O sea, que para que te des cuenta de que no es muy complicado, ¿no? No es muy complicado. también se puede colocar en la, en la parte, en la parte superior de la espalda, en la zona escapular, ¿sí? Y también en las piernas, ¿no? En las caras laterales. Entonces, en todas esas zonas se puede colocar. Normalmente, vamos a usar el antebrazo por la facilidad y la zona periumbilical, ¿no? En esas zonas. Y después vamos a ver, ¿sí? Para terminar, vamos a ver la vía innovenosa, la vía innovenosa y terminamos. A. A ver. Muy bien. Para culminar, e irnos a la parte práctica, vamos a ir viendo la última de las vías, la vía innovenosa, la cual consiste, obviamente, en colocar la, la medicación, ¿no? O la solución, usando una vena, ¿no? De frente a la circulación. Es una vía que demanda más práctica, que demanda más pericia. Acá se complica porque todos tenemos el mismo glúteo, más flaco, más gordo que todos el mismo glúteo. Todos tenemos la grasita para la subcutánea en la misma zona, pero las venas son distintas en las personas, ¿no? Uno tiene más viabilidad, otro menos viabilidad. Pero consiste en la colocación del medicamento, ¿no? O la solución, en las venas. Para lo cual, vamos a usar un catéter endovenoso, ¿no? La calificación va a ser por un catéter endovenoso que va a quedarse, en algunos casos, de forma muy temporal, ¿sí? Como es la inyección endovenosa con perica y con aguja, y en otros casos, son catéteres que se quedan de forma mucho más perenne, como los catéteres endovenosos para la colocación de venoclisis, ¿no? Pero miren, esta es la piel, este es un catéter endovenoso y se queda adentro de la vena, ¿no? Se pueden administrar líquidos, medicamentos a través del catéter endovenoso. Lo bueno de la vía endovenosa es que, a diferencia de la intramuscular o de la subcutánea, esta nos permite mayor cantidad, mayor cantidad de fluido. Ya saben que la vía intramuscular máximo 5 a 7, acá máximo 2 en la subcutánea, esta nos permite pasar litros de litros, si así lo necesitas, ¿no? Si así lo necesitas. Objetivos, ¿sí? Este, medicamentos, ¿no? Pueden pasar medicamentos, pueden pasar fluidos, ¿no? Pueden pasar sangre y productos sanguíneos, como por ejemplo, no solamente sangre, sino que parte de la sangre, como por ejemplo, el plasma, puedes pasar, no sé, plaquetas, etcétera, 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 ¿no? Entonces esto es lo que vas a pasar y soporte nutricional, como por ejemplo, pacientes que tenían alguna dificultad para alimentarse por vía enteral, o sea, por vía oral, ¿sí? Como por ejemplo, las pacientes gestantes con hipermesis gravídica, que son gestantes de las náuseas que duran desde el primer mes hasta el noveno mes y se desnutren, entonces como no pueden, porque están con náuseas, vómitos, 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 pues a ese tipo de pacientes se les alimenta por esa vía o por ahí a los inconscientes, a los que están internados en UCI, no pueden comer, entonces se les alimenta por esa vía, ¿no? Por esa vía o por zona, pero este, a esa paciente que digo específico de que no puede llegarle nada al estómago porque lo devuelven, como estas pacientes con hipermesis, se les nutre por esa zona, o sea que la vía endovenoso tiene muchos usos, ¿no? Tiene varios usos. La elección del catéter endovenoso, ¿no? Puede ser el catéter el catéter endovenoso fijo, ¿no? Que se lavo acá, cábulas cortas, semirrígidas, ¿no? Este, materialmente flón, es bien tolerado por los tejidos, calibre 16, 18, 20, 22 y 24, dependiendo el calibre de tus venas, ¿no? y las alitas, ¿no? Con nombre real es el scalp, que te facilitan una mejor canalización, pero son muy rígidas, ¿no? Y no son perennes, o sea, tienes que canalizar, pasar el medicamento y sacas, porque lo que queda ahí adentro es metal, y si el paciente doble el brazo, se puede hacer daño. Entonces, estas son muy, muy temporales y estas son que permiten un mayor tiempo de estadía en el cuerpo, ¿no? Mayor tiempo. La elección de la vena, ¿no? La elección de la vena, acá sí es importante, lo que yo te comentaba, tienes que tener en cuenta este dibujito que te estoy poniendo ahí, porque el dibujo, el dibujo te va a dar un poquito la anatomía de cómo están las venas, el brazo de que la persona, ¿no? La vena cefálica, la basílica, la vena mediana del codo, ¿no? Y aquí te va a dar raro, entonces, por ahí vas viendo, las arterias son más profundas, no las puedes ver, pero las venas sí las puedes palpar, entonces, si no las ves, entonces palparas, porque hay algunos que no se ven, pero yo sí las palpo, entonces ahí la colocas. Ve también la dirección de la vena, eso es importantísimo, siempre lo recalco, la dirección, ¿saben por qué? Porque qué pasa si la vena está así, miren, ahí, pero no puedo ver todo, si no puedo ver o palpar esto, y hago así, acá estaba, pues, aquí está, ya, sí, pero como palpo esto, entro así, ¿no? Acá está y entro así, o sea, rompo la vena, tengo que palpar la dirección, o sea, ¿para dónde va? Sí, la dirección, ya, ah, esta va para acá, esta no va para acá, esta va para acá, entonces tengo que colocar ahí, ya, o sea, porque la vena puede ir así, entonces tú palpas esto y entras acá, entras ahí, porque tú palpas esto, ¿no? acá está, pues, entonces entras así, va, te sale, tienes que palpar la dirección, o sea, para dónde va, entonces eso es importantísimo para que tú puedas canalizar correctamente la vena. Se recomienda canalizar en extremidades superiores, de preferencia, y mejor venas, evitar las zonas de flexión, ¿no? Cuando vas a dejar ahí el catéter, evitar las zonas de flexión, o cuando el paciente no te colabore, ¿no? ¿Por qué? Porque como el paciente puede doblar y doblas el catéter, evitar las venas varicosas, ¿no? o trombosadas, como por ejemplo, esas venas de las varices, tú dices, ah, suben tales venazas en las piernas, pero son varices, ¿no? Tú dices, uy, acá qué rico, ahí entras y pa, se reventa, tira. Venas utilizadas anteriormente, o sea, si ya te pusieron acá hoy, mañana le tengo que poner acá, porque si usas la misma vena, la malo. Evitar repetir intentos de fusión en la misma zona, de aquí, y vas acá y vas buscando ahí, vas buscando y no encuentras y sigues encándido, y vas olhando a una, dos, sacas. Usar el brazo contrario, si es portador de alguna patología, fístula, celulitis, o si se prevé algún procedimiento, ¿no? o sea, que si acá tú ves algún tipo de lesión, usa el otro brazo. Como venía de confort, usar el brazo no dominante, o sea, de preferencia, si el paciente es derecho, de preferencia, usar el izquierdo, solo de preferencia, si en el izquierdo no ves nada, y en el derecho si ves, ah, no, entonces voy a verle acá, que no le veo nada, ¿no? Ya, úsale eso, pero explícale siempre el procedimiento. El dorso de la mano, también se usa para la colocación, ¿no? Hay que presionar, para que se pueda ver. Daña mínimamente el arrolo vacular, que está bien, pues si no son grandes, se arrojen muy rápido, permite el diámetro de menores catetes, unos catetes muy anchos, limita el movimiento de la mano, y puede variar el flujo, según la posición de la mano. O sea, si tú la mueves, la puedes así, varía el flujo que pasa, ¿no? De preferencia, vasos mucho más grandes. Mucho más grandes. En el antebrazo, te garantiza un flujo constante, un buen flujo, porque las venas son mucho más grandes, cómodas para el paciente, y causa un mayor daño, bueno, un menor daño, es aquí, al mapa venoso. ¿No? En la flexura del codo, ¿no? Admite mayores diámetros de cateter, puede variar el flujo, según la posición del brazo, pero en esta zona, es si el paciente lo permite, ¿no? Si no se va a mover, o está muy lúcido, y te dice, no, si yo no voy a flexionar, no pasa absolutamente nada. Las regulaciones, las de siempre, lavese las manos, explique el procedimiento, explique el procedimiento al paciente, prepare el material, habla con el paciente, más cara a tú, más cara a él, ya no se habla así, ¿no? Más cara a tú, y más cara a él, y explícale el procedimiento, ¿no? Seleccione la vena a pulsar, primero seleccionas tu vena, aplicas el torniquete con la ligadura, el torniquete es para que se dilaten las venas, y las puedas visualizar de mejor forma, ¿no? Colóquese los guantes, limpia la zona con alcohol, para limpiar la zona, hay dos tipos de formas, la vamos a ver aquí, con barrido o circular, y tense la piel, ¿no? de la vena, ¿sí? Perfore la piel, entre con el catéter, en un ángulo de 15 o de 20, reduzca el ángulo hasta cero, cuando vea el flujo sanguíneo, retire el catéter, y asegure la ubicación de la vena, retirar la ligadura, deslice, este es con catéter, ¿no? Deslice el catéter, y luego retire la aguja, conecte la extensión con el equipo intravenoso, ¿sí? E inicie la perfusión de la solución, comprobar la permeabilidad, o sea, si está pasando el fluido, ¿no? Equipos de infusión, limitar las llaves de paso, cambiar equipos y llaves cada 72 horas, este es sucio, colocar equipos nuevos cada vez que se calme la vía, mantener las llaves de paso tapadas, cada vez que se administren medicamentos, colocar la tapa de envueltorio estéril, ¿no? Este es un soporte de suero, es un portasuero, que sirve para colocar en altura, ¿no? Los frascos de las soluciones que van a pasar, para que tenga una mejor, por gravedad, un mejor paso. Permociones de bioseguridad, ¿sí? Informar al paciente acerca del procedimiento, y pedirle su colaboración, valore la necesidad de contar con ayuda, si lo necesita, en el caso de niños, lavado de manos, y antes y después del procedimiento, colocar los guantes, no recapsular las agujas, ni retirarlas de las peringas, ¿sí? Depositar el material contaminado, pulso cortante, en contenedores de bioseguridad, ¿ya? Lo que te puede pasar, lo que te puede pasar, complicaciones, ¿no? Abscesos, ¿no? Que es una infección, y pus, en una zona, enfisema, ¿no? Introducción de burbujas de aire muy grandes, ¿no? Y embolia gaseosa, una burbuja de aire que circula por el torrente sanguíneo, que puede causar muchas complicaciones, ¿sí? Aparte de lo que ya sabes, que le puede causar una subfunción hemorrágica, ¿no? Que la sangre fluya, hematomas, extravasación de medicamentos, que es cuando están pasando el medicamento, y de pronto se sale de la vena, y el medicamento pasa hacia el músculo, ¿no? Y lesión de nervios periféricos, en el caso del intramuscula, ¿no? También, en el caso del shock alérgico, anafilaxia, ¿no? También te puede pasar. Entonces, hasta aquí fue la parte teórica, ahora nos vamos a ver la parte práctica, vamos a llamar al apoyo, para la demostración. ¿Ya? Vamos a esperar un ratito. ¿Cuántas dosis antirrábicas se pone en la actualidad? Una quince. La neuromuscular solo en la nalga, ¿no? También se puede poner en el deltoides, y en el muslo. Por lo que nosotros tenemos venas y arterias, ¿puedo aplicar inyección en cualquiera de las dos? No, es endovenoso, ¿no? Es endovenoso. Las arterias son más profundas. Este, Rosabel Ángeles, si es una vena tortuosa y muy delgada, ¿cuál sería la mejor vena del antebrazo? Eh, Rosabel, es la que mejor veas, ¿no? Tienes que ver en ambos brazos, o sea, puede, yo no te puedo decir que la otra está bien, ¿no? Tú tienes que palparla, y tienes que decir si es que realmente está buena, o no, si no ves buenas venas en ambos brazos, por tanto, todas, te tienes que ir a las manos, ¿no? ¿Qué pasa cuando rompes una vena? ¿Cuál es el motivo que en unos pacientes se hace una bola para usar el medicamento? Fácil, Claudia Trelles, es cuando rompes una vena, el líquido queda afuera de la vena, entonces ahí vas a ver el bulto, ¿no? Manuel Ramos me dice, cuando he puesto suero, y quiero aplicar una inyección, puedo ponerlo en el carrito, o incar la manguera por donde está pasando el suero, y no tener la necesidad de incar, bueno, si ya tienes una vena ahí, entonces tienes que ponerla por ahí, ¿no? O tratar de ponerla por ahí, para que ya incara otra parte, o ya incaste una. Tienes razón, Manuel. Entonces, ahí quedamos, ¿no? Vamos a ir preparando para hacer la parte práctica. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? ¿Cómo se llama? El... Praticante. El bajo. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? Está el día de hoy. ¡Dónde está el día de hoy. ¡Dónde está el día de hoy! Gracias por ver el video 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 Ya revisamos aquí Vamos a cargar Vamos a cargar Casi casi dos Vamos a cargar Vamos a cargar Desde el centro Asi te gastes Aguja Una vez que ya pasaste Una vez que ya pasaste En medicamento Sin apretar Sin apretar Si te das cuenta No tiene por qué salir Nada Como colocamos Como colocamos Como colocamos el capuchón Puede ser que tiembles por los nervios Y te puedas hincar Y te puedas contaminar Para que no te pase eso Colocamos el capuchón en la mesa Si En la mesa Y asi te demores 30 años Temblando por los nervios No pasa absolutamente nada Porque Colocamos ahi Si Colocamos ahi Y recién ahi Sellamos el capuchón Si Evitamos Que nos hinquemos Por los nervios mismos Ya Entonces asi es como se va a dar esto Perdón Asi es como se va a dar esto Si También se puede colocar Si En la zona periumbirical Osea Alrededor del ombligo De la misma forma Asepsia en la zona Agarro aqui Yo mismo No? Angulo de 45 Ingreso No aspiro Y paso No vamos a hacer eso Ese procedimiento No? Entonces Ahí esta La vía Subcutalia Que podemos pasar por ahi Recordando siempre Eh Vacunas Podemos pasar Insulina Los diabeticos Los diabeticos Se ponen solos No? Ellos solitos Agarran Se colocan Ellos solos Se ponen Y no pasa absolutamente nada Entonces Tenemos que tener en cuenta eso Osea que no es No es difícil No? No es muy complicado Si? Voy a colocarme yo En el brazo Ya lo hemos visto Como se puede poner En un paciente Ahora me voy a colocar yo Si? Esta aguja Recuerden que la hemos usado Para cargar No para poner Vamos a ponerla aqui Para no usar otra Si? Ahorro por razón Vamos a usar Una Aguja nueva Para cada paciente Es algo nuevo Si? Y vamos a hacer la ultima Demostacion Para que te quede claro Y la puedes visualizar Mucho mas rato Porque Te van a mandar el link Si? Entonces vamos a cargar Con la Aguja que esta ahi Si? Vamos a cargar Ya cargamos Si? Vamos a poner la aguja nueva De la misma forma Y de la misma forma Como lo usan Los diabéticos Ellos solitos Agarra su torunda Si? Agarra su torunda Agarra su torunda De la misma forma No? Lo hacen ahi Si? Se remangan De la misma manera Si? De la misma forma La misma forma Circular Sin regresar hacia el centro Y Bisel arriba Angulo de 45 Y ellos mismos Se colocan su Insulina No? A retirar De la misma forma Si sale una gotita No sale absolutamente nada Miren la La facilidad de esto No? La facilidad De colocarse Y recuerden siempre No? La tapa aca Y yo lo voy a colocar ahi Si? Evitamos Hincarnos Y eso te salve Mira, te hinca Puede ser que No sea un VIH Pero puede ser que me hinque Y sea una hepatitis No? Este Otro tipo de enfermedades Ya? Así que tengan cuidado mucho Y todo esto se descarta Si? En Este En envases Específicos Para cada uno No? No muestra bien Pero ahí esta Ese es lo que corresponde A la subcutánea Espero que lo hayan visto ahi Miren constantemente su video No? Para que lo puedan Tener mucho mas claro Y ahora Vamos a ver el intramuscular Intramuscular Y me van a decir Ustedes si se tienen que bajar Si? El que te diga Porque vamos a encontrar De todo El que te diga No señorita Tiene que bajar Dile ahí no mas Muchísimas gracias Porque yo no me tengo que bajar nada Si? Basta con que haga esto Y listo No se tiene que ver absolutamente nada Y lo vamos a ver aquí Y ustedes Decirlo para que se defiendan Si te toca uno que se quiere propasar Tu ya sabes Que es lo que tiene que decir absolutamente nada Ni tocar Jeringa de 5 Si? Jeringa de 5 Ya igualito Vamos a cargar con una Y vamos a ponerla Si? Vamos a cargar con la que ya esta aqui Vamos a cargar muy poquito Para que no Para que no Para que no Esa no duele Porque es agua Si? Muy poquito Si? Que vamos a ver aqui Vamos a cargar Este ejemplo de la señorita Que nos esta poniendo aca por ustedes Es el ejemplo mas fiel Que las mujeres Son mas valientes que los parones No? Aguja Si? La estamos poniendo aqui Aguja nueva Obviamente Cerramos Y vamos a purgar Que es purgar? Purgar es básicamente Retirar todas las burbujitas Obviamente que hay burbujitas Muy chiquititas Que no van a salir Pero esas no causan daño Entonces ya esta mi Aguja Igualmente Tener tu torundas ya listas No? Normalmente yo las pongo en el dedo En el dedo Si? Tengo uno aca Y uno entre los dedos Para que la tenga lista ya Entonces A la señorita le voy a decir Miren ah Se va a poner Eh ¿Dónde? Tiene que estar cerrado Mirando por aca Ya Mirando por aca Miren ah Así Ajá Miren ah Señorita le voy a colocar Un inyectable Si? Por favor no se mueva Le vamos a colocar En la parte derecha Apoye por favor Su peso En la zona izquierda En su pierna izquierda ¿No? Su peso lo va a apoyar ahí No le va a doler El Las sustancias líquidas O sea no es No es polvo Explica Lo que si va a sentir Es un inconcito Pero no le va a doler Absolutamente Si? Por favor trate de no moverse Le voy a bajar Le voy a bajar solamente Un poquito Si? La parte de su pantalón Y miren aqui ah Ahí no Esta es la zona glútea Sin tocar En la mente Haces una cruz Una cruz Si? Cuadrante superior Miren si fuera aca Que se tendria de que ver Entonces Aquí Alejarse del centro del glúteo Entonces acá lo voy a decir Me permite un ratito Si? Le voy a poner aqui Miren acá Entonces lo que voy a hacer es Permítame un poquito por favor Abajo aquí Miren Díganme Ustedes si es que se le ve algo No se le ve absolutamente nada Tampoco Por hacer eso No se vayan muy arriba Porque unos pueden ya Para no bajar en nada Acá arriba No pues ahí ya no es músculo Ahí es grasa Entonces Vamos a limpiar Miren ve Forma circular Si? Forma circular Y vamos a colocarle La medicación Si? Vamos a bajar en la medicación Miren ah? Dísela arriba Si? Angulo de 90 Puedes ver Uvarada Entonces ahí Vamos a aspirar Aspiramos No sale sangre Pasamos Una vez que ya pasamos Colocamos ahí No? La torunda Y vamos a cerrar Y listo No se le ha visto absolutamente nada Que te quiero demostrar con esto Que nadie te tiene que decir Bájate 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 Te voy a palmotear Suéltate Suéltate No! Entiendes? Porque que pasa si ella es tu hija Y yo la palmoteo A ver Pa 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 Tu me vas a ver Y me vas a reclamar Entonces ustedes Así sean mujer No toques Trata de no tocar Trata de no ya sana 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 Tampoco hagas eso Porque ahora No sabes Quien es Y a pesar de que lo hagas con buena fe Te puede ganar problemas legales Y para terminar Vamos a ver La mujer La subcutárea La El número ¿Está bien? 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 Pero ¿Has puesto algo? No 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? A ver Vamos a ver La subvenida que se merece un momento Mándale el video a Eddie Escúcheme aquí Vamos a hacer Vamos a explicarle De todas maneras ¿Ya? Este es el equipo de venoclisis Esto iría en el soporte Esto va así ¿Ya? Ahí Que el equipo de venoclisis Que está acá Iría acá ¿Ya? No lo vamos a usar Porque lo que vamos a hacer Es canalizar ¿No? Pero esto iría aquí Hasta acá Lo que Lo que quiero es que coloquen Aquí esto Sino que Aprendamos a canalizar Que es lo importante ¿Si? Entonces Primero Tiene que tener todo ahí listo Está mi equipo Mi catéter enovenoso Que es lo que tenemos que entregar A un paciente Siempre ya Con su catéter ¿No? Entonces Vamos a tener Siempre lista Lo que es El espadrapo ¿No? Siempre listo para fijarlo ¿Ya? Vamos a tener siempre listo ¿Si? Para fijarlo ¿Ya? Y vamos a tener acá La ligadura Entonces Lo primero que voy a hacer Lo primero que yo voy a hacer Es Explicarle el procedimiento Y segundo paso Voy a buscar la mejor manera Sin desesperarme Pero estamos en emergencia Igual No te desesperes ¿No? No te desesperes Con tranquilidad Entonces Vamos a ir aquí ¿No? Ven aquí Voy a ligar Siempre cuando ligues ¿Ya? No le hagas El nudo Acá Si no hagas El nudo Aquí ¿Por qué? Porque esta parte Es la que viene La ramificación Y tengo que presionar Ahora Trata de hacer Un nudo O sea Una buena fuerza ¿Ya? No por miedo No presione bien Porque esto Lo que va a hacer Es dilatar Entonces le vas a pedir Que haga puño Por favor haga puño Abre y cierre su puño Abre y cierre Y vas a ir viendo La mejor vena ¿No? Vamos a ir viendo Haga puño Cierra el puño Y vamos a ir viendo La mejor vena ¿No? La mejor vena ¿No? Por acá hay una ¿Ya? Por acá hay una Pero vamos a ir viendo La otra Acá si le puedes hacer Allí para que Por ahí salga Y no falles ¿No? Acá hay una Y yo también puedo decir Acá Que buena vena Uy acá va a ser Pero ¿Y qué pasa si en el otro Hay una mejor vena? ¿No? Entonces te voy a dar Ver esto Y de forma rápida Me voy a ir al otro lado A verle aquí ¿No? Recuerde Así Ahí Y le pide ese abu ¿No? Acá hay una vena Que está mejor Que en el otro brazo La comodidad No tiene que ser para Para ti Tú eres el paramédico Si te tienes que tirar Al piso Te tienes que tirar Al piso La comodidad Siempre tiene que ser De preferencia Para el paciente Tienes que cierre el puño Y ya vi acá una vena Que está mejor Ahora Esta es la flexura Pero ella es una paciente Que está consciente Y que me puede colaborar Entonces como la voy a poner En la flexura Lo que le voy a decir Que por favor No flexione el brazo ¿No? Señorita No flexione Porque si flexiona Pues va a cerrar El conducto ¿No? Entonces vamos a ponerla ahí Ya vi que esta vena Es la mejor ¿No? De preferencia acá Porque acá Le dole más Entonces le pides Que haga puño ¿Si? Vamos a canalizar Entonces Vamos a ver Esto que veo aquí Es un AOCAT ¿Si? Sirve con mis equipos Maesín me dijo que era Si 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 La próxima clase toca a borraje de paciente y vamos a ir viendo todos los cambios que hay en lo que corresponde a manejo del paciente de COVID. Entonces vamos a ir, miren, esto que está acá es el catéter endovenoso que también es conocido como AUCA, tiene su capucho, su tapa, esta tapa no la saque porque si no vas a tener problemas con el retorno sanguíneo, ya, tiene su parte de goma, miren acá, esta es goma, esta es goma, esto es lo que va a ir para la vena, esta es la parte metálica que va a pulsar lo que es la piel, entonces lo vamos a ver ahí, vamos a ir viendo, antes que nada vamos a hacer la asepsia, la zona, venga aquí, puño por favor, lo vamos a ir viendo acá, barrido, barrido, vamos a hacer una más, forma circular, para que vean las dos vías, las dos formas, circular, muy bien, puño ahí, sí, y ahora sí vamos a verle la forma de que recién sacas el capucho, bícele arriba, bícele arriba, muy bien, y entras en ángulo de 15, entras en 15, en dirección a la vena, te vas a dar cuenta que está ahí, porque está saliendo sangre, mira, ahí te marca el retorno, si lo puedes ver, jalas esta, te va a salir el retorno, y vas a ingresar todo, si, significa que ya estás en vena, cojo mi venoclisis y lo coloco, si, saco esto, ya, y coloco el venoclisis, eso es lo único que me faltaría, si, sacar acá el catéter y colocar el venoclisis, como no lo vamos a hacer, ya, como no lo vamos a hacer, vamos a colocarle y vamos a retirarle esto, si, ya retiramos el catéter, porque no vamos a usar el venoclisis, si, lo colocamos aquí, y le colocamos el espadrajo, ya, y debemos que friccione el cómodo, entonces, esa es la forma, yo sé que acá se dice, profesor, usted se ve fácil, porque usted, ya, así es, o sea, lo que quiero que vayas viendo, ya, no colocando, si no vienes, coger tu liga, porque tiene que comprarse sus cositas, coger su liga, y a tus familiares, así, este, hermana, un favor, pues, ya puedo ponerte una liga para ver tus venas, ya ve, ponme, y le va a poner, así no, no le pongan nada, acá está bien, acá puedo ponerte hermana, sí, ya, le pones, papá, un ratito te pongo liga, ya, ya, y le vas, así, esa es la primera fase para que tú vayas viendo la mejor vena, no, a tu hermana, a tu enamorada, a quien quieras, no, y le vayas viendo cuál es la mejor vena, y la mejor vena, así vas a aprender a distinguir una buena vena, y una vena que no está tan buena, entonces, esa es la mejor forma, sí, la mejor forma, voy a ver las preguntas, sí, ya que la compañera se ha ganado, un momento, un momento, un mundo COVID, vamos a ver las preguntas, a resolverlas, a ver, Nicolás Ríos me dice, profe, para la subcutánea, no sé, aprieta un poco la piel para inyectar, yo te digo que hay dos formas, no, también puedes hacerla, estirarla, no, pero si haces, si la aprietas, tienes que entrar en un angulo de cero, yo prefiero el de 45, no, este, he visto que también lo hacen en el brazo y alrededor del ombligo, claro, Jackie Martínez, profe, puedes inyectarle un poco de aire en la gelina para ver su reacción, no, no, sea mal, Jackie, Constanza Mendoza, ¿se hace el pliegue dependiendo del grosor de la persona? No, no hay ningún pliegue, si es que tú vas a hacer pliegue en el subcutáneo, igual así la persona sea gordita, flaquita, tienes que entrar en ángulo cero, acá estamos viendo el de 45, lo que pasa que para que tú te coloques solo, tú no vas a usar el pliegue, porque ya te demanda que tengan las dos manos, no, pero si tú te pones en 45, tú puedes hasta ponerte solo, si es flaquita, con poca masa muscular, se hace pliegue, tampoco, no, pero cuando es gordita no es necesario, no tanto así, cuando se, cuando se hace pliegue, el pliegue es una forma, es una de las dos formas de colocar el subcutáneo, la puedes poner con pliegue, haciendo el pliegue en ángulo cero, o haciéndola sin pliegue en ángulo de 45, yo te recomiendo el ángulo de 45 cuando no pierdes las dos manos, si te quisieras colocar tú, no pierdes las dos manos, si le quisieras colocar a la otra persona, no pierdes las dos manos, entonces con el pliegue yo pierdo las dos manos, ¿ya? ¿por qué? porque yo voy a hacer eso, voy a hacer el pliegue, y con el otro voy a poner, pierdo las dos manos, y en emergencia que pierdas las dos manos es un pecado, porque con otra puedes palpar el pulso, o puedes ir viendo otras cositas más, entonces no puedes perder las dos manos, ¿no? Constanza también me dice, atrapará firmemente con el dedo, índice pulgar, izquierda, la carna y la pirón, porque bueno, ese es, si tú quieres hacer el pliegue, profe, pero cuando se pone la aguja en la vena, y tengas que poner el venoclisis, se saca el tapón, claro, si se puede, se tiene que sacar el tapón a Ixa, pero presionando la vena, ¿no? en la parte superior, para que no le, para que no le, para que no le salga con tanta fuerza, y no se derrame sangre, pero ya eso es cuestión de bastante práctica, ¿no? El profesor, el caso de donde, tener liga, un guante, una pantis, ¿no? un pasador, ya es imaginación de cada uno, en el curso, tanto para extraer sangre, como para introducir el dedo menos la vena, es primero el procedimiento. Tanto para extraer sangre, como para, claro, tienes que explicar, tienes que colocar, elegir tu mejor vena, ¿no? todo eso. Jesús Enrique Párez dice, profesor, debes, debe ver una clase presencial muy importante, si eso es lo que estamos coordinando a posterior, con la coordinadora, para ver eso, ¿no? para lo que se permita, por grupos, día 5, vamos a ir viendo eso, ¿no? Constanza Antoine, muy buen dato, no lo sabía, gracias Constanza, a ver, últimas preguntitas, a ver, unas preguntas más, muy bien chicos, entonces, este, ya saben que, que, en el transcurso, si por ahí tienen una duda, un nuevo dato, que tengan, que yo no lo tenga, también pasen, ¿no? porque la educación de hoy, como ya se globalizó, el alumno también puede saber un dato extra, que el docente no, entonces me lo puede mandar, yo lo investigo, y la próxima clase lo compartimos para aprender todos, y es más, obviamente que voy a dar el dato de quien me lo pasó, ¿no? Entonces, eso, eso, eso siempre es bueno. Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta extra chicos? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, le doy gracias a, a la coordinadora que ha venido ya a apoyarnos con las, con las cosas, le doy gracias a la señorita que nos ha prestado su cuerpo, para rincarlo, ¿sí? Y le doy gracias a ustedes que han estado estas, estas tres horas preguntando y compartiendo, y ojalá aprendiendo algo que no sabían, ¿no? Entonces, este, y ya saben que, la recomendación de siempre que les doy es que se cuiden, ¿sí? Que se cuiden mucho, que tomen sus precauciones, que no se cuiden mucho.